Vamos a retomar desde ahí donde dice José, ¿les parece? Vamos viendo ahora, para recortar bien. Fíjense, acá nos habíamos quedado, justo ahí estaba explicando, ¿no? Estábamos hablando de los aniones y los cationes. Entonces, cuando a mí me digan, por ejemplo, en un examen, supongamos que digan, ¿no? Que tú tienes un anión trivalente, ¿no? Un anión trivalente, ¿qué carga tiene un anión trivalente, jóvenes? Menos tres. Tres menos, muy bien, menos tres o tres menos, está perfecto. Un anión trivalente con 30 electrones, jóvenes, ese 30, ¿yo lo coloco en este cuadrito o mejor no? No, no se puede. No, no, claro. No se puede. Acá yo tengo que poner, solo debo poner protones ahí. Solo protones. Acuérdate, acá solo debo poner protones. ¿Cuánto le pones si él tiene 30 electrones? 27. 27. 27. Perfecto. A veces uno cuando lo hace rápido puede equivocarse, eso es normal, pasa, a mí me pasa a veces también. Bien. Entonces, a veces estamos tentados a decir 33, pero para ver si está bien, verificas. 33 ha ganado tres electrones, tendría 36. No, no puede ser. No puede ser. No, no, no es 33. Es 27, ¿no? Pues ahí uno lo verifica, por si acaso. Eso es el anión. Y el catión también, ¿no? Si dijera, se tiene un catión divalente, le vamos a poner una carga, dos más, que tiene 40 protones. Pregunta, ¿acá puedo poner 40? Claro. Sí, sí, sí. Está bien, está perfecto. Voy a poner 40. Entonces, ¿qué tal si me piden, si me dicen que los neutrones son, supongamos que me dicen son 42? Pregunta, ¿cuánto pondría acá en la parte de arriba? 82. 82. Claro, la suma de protones y neutrones, ¿no? El número de masa. ¿Y qué tal si te digan que respondas la cantidad de nucleones que presenta esa especie? ¿Cuánto responderías? 82. 82. 82. ¿Y si te piden el número atómico? 40. 40. 40. Correcto. ¿Y la cantidad de electrones? ¿Dónde? 32. 38. 38. Muy bien, perfecto. Eso ustedes tienen que dominar. Y creo que nos quedamos acá, llenando ese cuadrito, ¿no? Sí, lo íbamos a hacer. Lo íbamos a hacer todo, pero... Sí, sí. Sí, profe. ¿Esto de acá hicimos? Sí, también. ¿También? Sí. Perfecto. Creo que hasta ahí hicimos. Esto creo que no hicimos. No, se lo hicimos. No sé, no sé. No me acuerdo. Vamos a ver, vamos a hacerlo igual. A ver, el primero. ¿Tiene las correctas? Bueno, ¿verdadero o falso? La primera. ¿Tú qué pondrías? Falso, falso. Falso. Falso, falso. Falso, falso. Correcto. El neutrón ese tiene 20 y él tiene 22. La segunda. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero. Y la última, la tercera. Verdadero. Verdadero, ¿no? La carga absoluta total que tienen las partículas negativas, bueno, la carga absoluta total se refiere a los electrones, a la carga de los electrones, y la carga de los electrones en el ión calcio, que tiene 18 electrones, para que tenga la misma cantidad de carga negativas que el azufre, el azufre tendría que tener también 18. Verdadero. Y es verdadero, tiene la misma cantidad. Correcto, la respuesta es la C. Muy bien. Perfecto. Eso creo que tampoco hicimos. La especie X4- A ver, disculpen que acá hay un ruido al costado de mi casa, muchachos. Es decir, que están construyendo un edificio. Están usando un taladro. Pero bueno. No, disculpen, perdón. Sí, no puedo evitar. Bien, la especie iónica X4- tiene el mismo número de electrones que el ión Y3+. Mismo número de electrones. Igual número de electrones. Dice, este último, se refiere a él, este último posee 188 partículas fundamentales. 188 partículas fundamentales. Y 69 neutrones. Partículas fundamentales, ¿cuáles son? Protones, neutrones y electrones. Protones, neutrones y electrones. Claro, la suma de ellos es 188. Pero me dice que tiene 69 neutrones, entonces nosotros reemplazaremos ahí 69. Muy bien. Voy a ponerle que acá su número atómico es P. Que obviamente será el número de protones. Pero muchachos, ¿cuántos electrones tiene él así como está? P-3. P-3. Claro, P-3, ¿no? P-3. Y eso es igual a 188. Ahora sí. Muchachos, ustedes son matemáticos. Una ecuación de primer grado con una incógnita. ¿Cuánto vale P? 61. 61. Perfecto. Como P vale 61, el número de electrones de él, ¿cuánto es? 58. 58. 58. Muy bien. Y como dice que ambos tienen el mismo número de electrones, él también tiene 58 electrones. Por lo tanto, ¿cuánto vas a poner ahí? 54. 54. 54. Perfecto. Y esa es la respuesta, ¿no? Me piden el número de protones de la nio. A ver, un segundito. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está fácil, ¿no? Pues ya. Ya terminamos, profe. Ya acabamos. Bueno, acabamos la... ¿Qué les parece si resolvemos algunos ejercicios del material? ¿Qué les parece? Normal, profe, normal. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Para reforzar. Para reforzar. Muy bien. Un segundito. Voy a dejar de compartir. Voy a tratar de irme a otro lugar. Para que no haya tanto ruido. Si es posible, a la azotea. Un segundito. Deme unos 10 segundos, por favor. Sí, profe. Sí. Gracias. 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 Estoy en otro lugar. Estoy en otro lugar. Estoy en otro lugar. Creo que ya no se escucha tanto. Bien. Vamos a continuar. ¿De dónde nos quedamos? ¿Ya? Bien, jóvenes. Ahora sí. Gracias por la espera. Bien. Les había dicho que mejor vamos a... Vamos a hacer algunos ejercicios. Sí, Josué. Dime. No, no. Prendí el micro que sale. Ah, bien. Ok. Voy a presentarles. Un segundito. Bien. Fíjense. Acá tengo yo algunos... Bueno, tengo el material que ustedes también tienen, ¿no? Vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? No creo que haya tiempo de hacer todo, pero... Algunos. A ver, empecemos de la 17, por ejemplo. Todo listo, ¿ya? Ese material que ustedes tienen, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes es un cambio químico? ¿Qué pondrían? La E. Corrosión de los metales. Corrosión. Correcto. La E. Perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos con la 18. Para hervir agua en una cocina a gas, el proceso detallado es el siguiente. El gas licuado de petróleo, GLP, que es el gas que está en el balón. Ese balón que compramos, algunos, algunos tienen el gas de cálida, una conexión directa, ¿no? El GLP es una mezcla de dos gases. Es de propano y butano. Eso ya lo veremos en su momento, ¿no? Cuando lleguemos al químico orgánico. Pero bueno, es importante saber también que el GLP es una mezcla de dos gases. Entonces, en estado líquido, en el balón, se vaporiza. Muchachos, vaporizar tiene que ver con un fenómeno físico. 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 Póngale físico a ustedes. Yo ahorita no voy a escribir en... Físico. Muy bien. Luego, y luego con la aplicación de una chispa, se inicia la combustión. Químico, químico. 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 Físico y químico. Muy bien. El calor generado se transmite al recipiente del metal y al agua. Calentándose. Físico. 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 Claro, se calienta. No se está quemando. Solo está aumentando su temperatura. El agua empieza a hervir. Físico. Físico. Lo que se detecta por la formación de burbujas. Muchachos, formación de burbujas. Físico. 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 Claro, es físico. Es físico porque solo es un cambio de estado, nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Luego... Bueno, eso es nada más. ¿Qué me preguntan ahí? Me están preguntando. Indique el número de fenómenos, el número de fenómenos físicos y fenómenos químicos que presentan. 4-1. 4-1. 4-1. Perfecto. Sí. 4-1, ¿no? Respectivamente. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Cualquier cosita me dicen. Cualquier cosita me dicen. Bien. 19. ¿Verdadero o falso? La densidad es una propiedad química. Falso. Falso, falso, falso. Falso. Es una propiedad física. Muy bien. Muy bien. Vamos con otra. El punto de ebullición es una propiedad física. Verdadero. Verdadero. Verdadero, claro. Porque al ser medida, el material sigue siendo el mismo material. Muy bien. El fenómeno de lluvia ácida se refiere a todo el fenómeno, ¿no? Se puede indicar como un fenómeno físico. Falso. 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 Debe ser químico porque la formación de la lluvia ácida empieza con los óxidos de azufre, de nitrógeno, que reaccionan con el vapor de agua y eso genera gotas de ácido que cuando precipita se llama lluvia ácida. Todo eso es químico. Muy bien. Entonces, no sé cuál es la respuesta. ¿Cuál era? La B. La B. Ya, perfecto. Ah. ¿La primera era verdadero o falso? ¿La densidad es una propiedad química? Ah, no. Falso. Falso. C. No sé la C. Muy bien. No hay problema. Vamos con la 20. ¿Verdadero o falso otra vez? Las propiedades físicas describen la capacidad de una sustancia para formar nuevas sustancias. Falso. 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 Falso, pues. Químico. Tenía que ser químico, ¿no? Para que se generen nuevas sustancias. La primera es falsa. Dos. El peso de un cuerpo está relacionada con la inercia del cuerpo. ¿Verdad? 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 Parece. Cuidado, cuidado. Eso era la masa. Falso. La masa. Esto es falso. Claro. Eso es la masa, como dice su compañero. Muy bien. Entonces, la segunda es falsa. Tres. La densidad, dureza, punto de ebullición, volumen, calor, etc. Son ejemplos de propiedades intensivas. ¿Verdad? Falso. Falso. ¿Por qué? Por el volumen. El volumen. El volumen es extensivo. El volumen. Y el calor absorbido por los cuerpos también. Cuidado. No todos los calores son extensivos o intensivos. Ya depende el calor. Pero el calor ganado o perdido por cuerpos es extensivo. Entonces, allí la respuesta era, ¿cuál? Vaquita. La B. Vaquita. Ya. Vaquita. Ya. 21. A continuación se enuncian varias propiedades de una sustancia. Me dan varias y me dicen, ¿cuántas propiedades son físicas? Bueno, habría que ponerle a cada uno. A ver, dígame una respuesta, muchachos. Cuatro. 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 Ya, a ver. Uno, dos, tres, cuatro físicas. Cinco. Cinco. Ya. Cinco. A ver. Solo hay una propiedad química ahí. Inflamabilidad. Es la única química. Es la única química. Las demás son físicas. Creo que son cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cinco físicas. ¿Verdad? La D. Diga de la relación que se adjunta, ¿cuál no es una propiedad física o química? Ah, caramba. No es ni física ni química. A ver, busquen algo por ahí que no sea convencional. ¿Composición? 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 ¿Fusión? Ya, ahí debería decir punto de fusión, ¿no? Ahí han puesto solo fusión. Yo creo que debería decir punto de fusión. Para mí que se les ha pasado. Si solo dijera fusión, pues no podría ser, ¿no? Por eso ustedes me dicen fusión y los apoyo. Pero creo que debería ser punto de fusión. ¿Qué es la anisotropía? ¿Qué es la anisotropía, jóvenes? Una propiedad. Hasta ahí nomás. Es una propiedad, ¿no? Pero es una propiedad, a ver. La anisotropía es, podemos decirle de la siguiente manera. La anisotropía es este... Un líquido. Muchachos, tenemos un líquido. Y yo quiero ver las propiedades del líquido. Las propiedades del líquido. Entonces, yo, por ejemplo. Sabemos que los líquidos... El agua, por decir. El agua potable, si queremos decir un ejemplo. El agua potable. Por donde yo mire al agua potable, es transparente. O sea, no importa en qué dirección mida la propiedad. No importa en qué dirección la mida. El resultado es el mismo. ¿Qué es la isotropía? La isotropía es una propiedad de los materiales. Por la cual, no interesa la dirección en que se mida la propiedad. El resultado es el mismo. Si yo quiero... La isotropía es diferente, es igual. Claro. La anisotropía, correcto. A eso iba, ¿no? La anisotropía, muy bien. Es aquella en la cual... Es aquel procedimiento, podríamos decirle. Durante el cual, cuando yo mido una propiedad en unas diferentes direcciones, la propiedad cambia. Por ejemplo. El grafito, ustedes saben que conduce la electricidad, ¿no es cierto, muchachos? El grafito es el único no metal. O es la única forma de no metal que conduce la electricidad. Pero el grafito conduce la electricidad en una sola dirección. No conduce la electricidad en todas las direcciones. Entonces, esa propiedad... El grafito sería anisotrópico. Porque si yo le mido la propiedad de conductividad eléctrica en una dirección y le mido en otra, cambia la propiedad. Eso es ser anisotrópico. Los líquidos son isotrópicos. Los sólidos pueden ser isotrópicos o anisotrópicos. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos estado sólido o estado líquido. No se preocupen. Entonces, está medio confuso acá. Yo creo que ahí debió ser punto en punto de fusión. Y la respuesta tendría que ser anisotropía. Porque la anisotropía es como un proceso en el cual, cuando se miden las propiedades de diferentes formas, en diferentes direcciones se obtienen diferentes resultados. ¿Me puede explicar de nuevo? Se me cortó. Claro, claro. No hay problema, Juan. Estaba explicando qué es la... Empecé yo explicando qué es la isotropía. Por ejemplo, pensemos en un líquido famosísimo para nosotros, el agua. Podemos pensar en el alcohol también, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, una de las propiedades es, por ejemplo, su difracción de luz, características ópticas. Como, por ejemplo, cuando yo lo observo a un vaso con agua, no importa en qué dirección mire, observe, yo sé que es transparente. Entonces, ahí yo podría decir que el agua es transparente independientemente de en qué dirección se observe. Entonces, yo puedo decir que el agua es un líquido isotrópico. Porque no importa en qué dirección mida la propiedad, el resultado es el mismo. Pero anisotropía es lo contrario. Es cuando yo mido una propiedad en una dirección y la vuelvo a medir la misma propiedad, pero en otra dirección del cuerpo y el resultado cambió. Eso es anisotropía. Entonces, yo me animo a marcar ahí anisotropía porque en sí es como un procedimiento y no tanto una propiedad. Claro, yo les doy la razón a los que me dicen fusión. Porque desde mi punto de vista debieron poner punto de fusión. Para mí, ¿qué se les pasó? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Opiniones? Fusión es una propiedad, no. Fusión es solo... Claro, fusión es... La idea de que se derrite. Derrite o... Claro, ahí le falta algo, por ejemplo. Por eso yo le digo, si estuviese solo así, yo le doy la razón. Fusión no sería, ¿no? Pero me parece que ahí hubo un error, ¿no? Debió ser punto de fusión. Solo por eso. Considerando eso, entonces, estamos considerando que es una propiedad física. ¿Punto de fusión es igual que punto de volvición? Son similares desde el punto de vista que es una propiedad física. Pero punto de fusión es la temperatura a la cual un cuerpo pasa de sólido a líquido, ¿no? Y punto de ebullición es la temperatura a la cual un cuerpo pasa de líquido a gas. Ah, sí, sí, me acuerdo. Correcto, perfecto. ¿Verdadero o falso? Vamos con la 23. Son ejemplos de propiedades físicas. Punto de fusión del hielo y densidad de un cuerpo. Verdero. Verdero, verdad. Verdero, verdad. Verdero, verdad. Correcto, correcto. Al preparar un huevo cocido, se produce un cambio químico. Verdero. Verdero, verdad. Verdero, verdad. Cocción de alimentos es químico. Una propiedad intensiva no depende de cuánta masa se considere. Verdero. 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 Así. Todas son correctas. Verdad. ¿Está bien, verdad? Está muy bien. 24. De la siguiente lista, identifique las propiedades físicas. Primero, solubilidad. Habría que recordar qué es eso. ¿Física? Es una propiedad física. Física. Correcto. Porque solubilidad trata de una mezcla, de la capacidad de una sustancia en disolverse en otra sustancia. Es como decir, si una sustancia se disuelve en otra, yo digo, esa sustancia es soluble en la otra. Se disuelve, ¿no? Por ejemplo, el agua con el aceite no son solubles. No hay solubilidad ahí, ¿no? Es una propiedad física. Combustibilidad. A ver, dime una respuesta. Dígame una respuesta. Química. 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 Ya. Dígame, ¿cuál de las alternativas marcarían ustedes? Ah. La C. Casita, casita. La C. Ya. Casita, dice un juego. La A. Bueno, pero, a ver, cuidado porque la solubilidad es física. La solubilidad es física. Ah, no. Ah, la C, la C. La C, ¿no? La solubilidad. A ver, me preguntan la física. Solubilidad, temperatura de ebullición. Solo las dos. Esas dos nada más. Son físicas. La C, ¿no? Está bien. Los siguientes datos se refieren al elemento carbono. ¿Cuántas son propiedades físicas? Reacciona con oxígeno. Insoluble en agua. Química. Química es la primera. La segunda. Física. 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 Muy bien. La tercera. Física. 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 Y la última. Química. 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 ¿Cuántas son física? Física. La dos y la tres. O sea, dos. En total, dos. Bueno, hay varios ejemplos acá de propiedades, ¿no? Veamos una. A ver, acá. De la siguiente, de la lista siguiente, identifique las propiedades intensivas. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Tres. Así es. La basicidad es una propiedad química y las propiedades químicas son intensivas. Muy bien. ¿Presión de vapor? Claro. No depende de la cantidad de la presión de vapor. La presión de vapor depende de la temperatura. Intensivas. Muy bien. La D. Está perfecto. Busquemos alguna de clasificación de la materia. Ya hemos hecho varias de propiedades, ¿no? A ver. A ver, muchachos. A ver, la 10. Señale en qué caso se tiene una sustancia compuesta. Tiene fórmula. Ron. Se referirá al ron a la bebida de licor, ¿no es cierto? Los licores son mezclas homogéneas. Tres y cuatro, tres y cuatro. Tres y cuatro, dice su compañero. Tres y cuatro, ¿seguro? Tres y cinco, tres y cinco. 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 Solo sé que en la cinco sí es. La cinco tiene una fórmula. Tiene una fórmula. Tiene una fórmula. ¿No? Claro. Entonces, el alcohol etílico tiene una fórmula. C2H5OH. Entonces, los dos que tienen fórmulas son la tres y la cinco. El yodo no, porque el yodo, ¿qué sería? El elemento. El elemento. El elemento. El elemento. El elemento. Tres y cinco. Perfecto. Mira la once, dice. Responda verdadero o falso a las siguientes proposiciones. Un recipiente cerrado, semi lleno de una mezcla líquida, dice. O sea, tú tienes una mezcla líquida hasta la mitad. Presenta como mínimo dos fases. Verdaderos. 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 Es fácil. El líquido más el aire que está encima. ¿La tapa también sería o no? ¿Perdón? Como te dice que está cerrado, ¿también sería una tapa o...? Sí. No, la tapa ya no. O sea, cuando es cerrado, lo que se mide es desde debajo de la tapa hacia abajo. Todo eso. Desde el límite de... Ah, si no está tapado solo hay una fase. Ah, si no estuviese tapado sería solo una fase, ¿no? A ver, un ratito, un ratito. Vamos a ver. Un recipiente cerrado, semi lleno, tiene una mezcla líquida. Hasta ahí podría ser una mezcla homogénea o heterogénea. ¿No o no? Ah. Claro, claro, claro. Dice una mezcla líquida, pero no dice si es homogénea o heterogénea. Pero mínimo... Ya, pero está cerrado. Y si está cerrado... Pero como mínimo serían dos. Mínimo homogéneos. Como mínimo serían dos fases, claro. Claro. Porque la mezcla puede ser homogénea, más en la parte de arriba, mínimo son dos fases. Está bien. Dos fases. Pero si es heterogénea será más. Pero está bien, cumple. Mínimo tiene dos fases. Perfecto. Perfecto. Dos. Una mezcla homogénea solo se puede producir entre dos sustancias en el mismo estado de agregación. O dos líquidos, dos sólidos. Ese es falto. Falta. Agua con sal. Agua con sal, ¿no? Sólido y líquido. Tres. En un sistema heterogéneo se refiere a una mezcla heterogénea. O no necesariamente. No sé. Sistema heterogéneo. ¿Qué dirían ustedes? Creo que hicimos un ejemplo la vez pasada. Un sistema heterogéneo podría ser o no una mezcla. Cuidado. Sistema heterogéneo es que yo veo dos o más fases. ¿No? Ese es un sistema heterogéneo. Pero no necesariamente es una mezcla. Por ejemplo, agua y hielo. El agua y el hielo juntos. Ah, no, es cierto. Es un sistema heterogéneo porque yo los puedo diferenciar. Falta. Pero no es una mezcla. Porque es la misma sustancia, ¿no? ¿No? Es un compuesto. Claro. Es el mismo. No está bien. Es un compuesto. En un sistema heterogéneo, el número de fases, ¿ya? Siempre es menor al número de sustancias. Falso, falso, falso. No, es falso. No hay que ver. ¿Qué sería? ¿Igual o no? Igual. Ginosaurio. Eh... Ah, ¿a qué te refieres? ¿Si es mayor o igual a eso te refieres? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. A ver, es un sistema heterogéneo. Ya, supongamos que hay dos fases. Ya, dos fases. Lo mínimo es que haya dos sustancias. Eso sería... Podría ser que haya dos sustancias distintas, ¿no? ¿Está bien? Pero puede haber más. Yo diría que en un sistema heterogéneo, la cantidad de componentes es mayor o igual que el número de fases. ¿Qué dicen ustedes? Falso, falso. Sí, ¿no? Ah, eso, profe. Claro. No, a lo que yo vi... Esto, claro, la última es falsa, pero lo que estaba diciendo su compañero me preguntaba, ¿y cómo sería, si fuera correcto? ¿Cómo lo podríamos poner? Entonces, yo estoy planteando, ¿no? Que en un sistema heterogéneo, la cantidad de componentes o de sustancias normalmente es mayor o igual que el número de fases. A eso voy. ¿O no? No creo, profe. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Bueno, ahí sí puede ser cualquiera, porque el ejemplo que yo puse de agua y hielo, hay dos fases. Con rocas. Claro. Ahí sería muy bien. Entonces, bueno, la 3 definitivamente es incorrecta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una pregunta. Dime. ¿Cuándo se considera la tapa ser una fase? No, no. La tapa no se considera fase. No se considera. Ya. A ver. Nunca lo consideraríamos, salvo que... A ver, un segundo. Voy a poner un... En las dos fases, cuando está tapado, es por el que está... Lo de arriba es el gaseoso y lo de abajo es líquido, ¿no? Así es. Un ratito. No sé si esto está funcionando bien. Un ratito. El petróleo es una mezcla heterogénea, ¿no? Petróleo es mezcla heterogénea. Sí. A ver, gracias. Ya. A ver, muchachos. Tenemos acá... Un sistema que vos... Cuando yo tengo un recipiente así, como el agua y el aceite, ahí yo veo dos fases, ¿no es cierto? El aceite que está encima y el líquido de abajo que sería el agua, ¿no? Claro. Cuando el sistema está abierto, el sistema solo se considera hasta donde queda el nivel de lo que estás estudiando. El sistema solo se considera de aquí para abajo. Nada más. Pero cuando tú tienes un sistema cerrado, entonces vamos a suponer, pongámosle una tapa. La tapa no se considera en el sistema. Lo que se considera en el sistema es de la parte inferior a la tapa, podríamos decirle aquí, en este límite de donde termina la tapa, hacia abajo. Todo eso es lo que se analiza. Se analiza todo lo que está dentro del recipiente, es el sistema de estudio. Por eso la tapa no lo voy a considerar como parte del sistema. El sistema es todo lo que estaría dentro del recipiente. Y ahí sí yo veo tres fases. Veo la fase de abajo, la fase líquida del agua, por ejemplo. La fase del aceite y la fase gaseosa que se va a formar arriba. Alguien dirá, profe, pero de repente está vacío. Y no hay nada ahí. No, pero siempre se evaporan los líquidos. Pues acá va a haber una fase de gas, formada por los vapores de las sustancias, obviamente. Tres fases. La tapa no se considera. ¿Qué dices, muchachos? ¿Está bien? No, está bien. Bueno, está bien. Siempre hay que preguntar. Perfecto, perfecto. ¿El aceite es una mezcla? El aceite es una mezcla. No tiene fórmula. El aceite es una mezcla. Bien. Listo. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? A ver. La número 12. Vamos, muchachos, antes de que se nos vaya la hora. Determine para cada proposición si es verdadera o falsa. Dice, un material, un material homogéneo. Un momentito, un material homogéneo. ¿Qué podría ser? Sustancia o mezcla homogénea. Perfecto. Sustancia o mezcla homogénea. Dice, un material homogéneo de composición variable, ya. ¿Qué es eso? Mezcla homogénea. Es una mezcla homogénea. ¿Es una solución? Sí. Sí. Sí, verdadero, verdadero. ¿Solución? O te podrían poner, es una disolución. Así que es lo mismo, no hay problema, verdadero. Solución, disolución es lo mismo. Sí. Sí, son equivalentes. Una mezcla es la adición de dos o más sustancias en las cuales cada una conserva su identidad. ¿Verdad? Verdadero. Las sustancias siguen siendo las mismas, solo que se han entreverado. Y por eso se sigue percibiendo sus propiedades, como el agua con sal que yo pruebo y sigo sintiendo el sabor salado de la sal. Sigue, mantiene su identidad cada uno. Verdadero. Tres. Si una sustancia tiene composición constante hasta ahí, ¿qué sería? Una sustancia. Una sustancia. Una sustancia, obviamente. Una sustancia. O sustancia química. O sustancia pura. Esos nombres pueden ser. Propiedades independientes de su origen. Y se puede descomponer por cambios químicos. ¿Qué es eso? Compuesto. Compuesto. Claro, es un compuesto. Se clasifica como un compuesto verdadero. Es un compuesto. Muy bien. Entonces la primera era verdadera. La segunda también. Todas son correctas, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Ya, muchachos. Después, cuando tengamos más tiempito, seguimos resolviendo. ¿Ya? Quiero volver a la teoría antes que me gane el tiempo. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Muy bien. Bien, muchachos. Vamos a la teoría. Y hoy día, según lo que ustedes saben, lo que toca es hablar de las teorías y modelos atómicos, ¿no? Que ustedes tienen conocimiento de esto. A ver, nos remontamos desde la época de los griegos, ¿no? Estoy hablando de 400 años antes de Cristo, más o menos. Había dos filósofos, Leucipo y Demócrito, que plantearon una idea interesante. Decían, la materia se puede dividir en dos, en tres, en cuatro, en cinco partes, en seis, en siete, en ocho, en un montón, hasta que sea chiquitita, chiquitita, hasta que llega un momento en el cual ya no se puede dividir. Así decían ellos. Ya no se puede dividir. Y entonces a esa partícula en la cual ya no se podía dividir, pues en griego se llama átomo, que significa sin división. Justo ese es su significado, sin división. Entonces, ellos plantearon por primera vez la existencia del átomo y el nombre viene de ahí. Aunque Aristóteles no estuvo de acuerdo, pero bueno, Demócrito fue el que le puso el nombre de átomo, ¿no? Sin división. Y también hablaban que las materias estaban, era la combinación de cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Eso fue más entre Empédocles y Aristóteles, ¿no? Pero aunque eso de fuego, aire, tierra y agua más se ve en las películas, creo que lo he visto en varias películas y ustedes también, ¿no? Pero, si bien es cierto, Demócrito tuvo una muy buena idea que decía, esa partícula no se puede dividir. Pero, nosotros sabemos en la actualidad que el átomo, muchachos, ¿el átomo se puede dividir o no? Sí. Sí, ¿no? El átomo se puede dividir. Profe, entonces cambiémosle el nombre, porque si significa sin división, estaría mal, ¿no? Bien difícil que le cambien de nombre, muchachos. Ya quedó con átomo. Más de dos mil años, ya queda. Pero aunque sabemos que sí se puede dividir. Tal cual, creo, ¿no? Sí, reacciones nucleares, ¿no? Etcétera. Pero ya, ahorita vamos a ver. Acá hablan un poquito de la historia, ¿no? De cómo se desarrolló las ideas de los griegos, ¿no? Bueno, esto no viene en los exámenes, o sea que... Pero lo hemos colocado para que ustedes se ubiquen un poquito en cómo se dio ese contexto, ¿no? Vayamos de frente a la teoría atómica de Dalton. John Dalton, muchachos, fue un científico inglés que en 1808 plantea una teoría, ¿no? Una teoría, muchachos, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? Una teoría es un trabajo que cumple, que se acepta, porque cumple, cumple con lo que se plantea, científicamente cumple. Es un trabajo que se acepta. Pero eso no quiere decir que no haya otros trabajos también que se puedan aceptar referente al mismo tema. ¿Y qué es una ley? Una ley se cumple siempre. Una ley es absoluta. Profesor, una teoría se podría convertir en ley. Se podría convertir en ley si se cumple para todos los casos. Pero una teoría es algo que se acepta porque se cumple. Pero podría haber otras cosas también que se cumplan. En cambio, la ley se cumple en todo momento, en todo lugar, siempre. Son leyes. Por eso las leyes se cumplen. Bueno, la ley es científica. Por eso las leyes en Perú se cumplen. Bueno, la ley es científica, sí. Las demás no sé. Bien. La materia está formada. John Dalton hizo experimentos. No es que se le ocurrió y él dijo, mira, ¿sabes qué? Yo creo esto. No. Dalton propone algunas cosas. Algunas de su hipótesis y otras de sus trabajos. Porque Dalton tiene un aporte de la química en varias partes de la química. Una de ellas es acá, en las teorías atómicas. Otra. ¿Alguien se acuerda en qué más aportó Dalton? En estequiometría, Dalton hizo un estudio y plantea la ley de proporciones múltiples. Y en estado gaseoso, Dalton habla de la ley de las presiones parciales. Cuando hay de mezcla de gases, también aportó ahí Dalton. Entonces, viendo esto, Dalton hizo experimentos. Hizo reacciones químicas. Y él llegó a ciertas conclusiones con las cuales él plantea algunas cosas. Por ejemplo, la materia está formada por átomos, que son como esferas macizas, indivisibles, indestructibles e impenetrables. Esto yo creo que lo puso como una hipótesis. No lo demostró. Entonces, él creía eso y dijo, así debe ser. Y veremos algunas que sí salieron de algunos experimentos que él hizo. Él plantea, la materia está formada por átomos, que son esferas macizas, diminutas, indivisibles, indestructibles, etc. Como una esfera maciza, sólida, material. ¿No? Dos, todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en todo. En los libros dice, son idénticos en sus propiedades y en masa, dice. Pero la masa es una de sus propiedades. O sea, los átomos, según él, son idénticos, igualitos. Todos los átomos de hierro para Dalton son idénticos en todo. Todos los átomos de cobre para Dalton son igualitos. Pero también planteó que si yo tengo un átomo de cobre y un átomo de hierro, son distintos. Átomos de elementos distintos son distintos. Y átomos de un mismo elemento son idénticos. Eso es lo que plantea Dalton. Aunque eso no es tan cierto, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque hay isótopos. Claro, porque hay isótopos. ¿No? El hierro tiene varios isótopos. Uno de sus isótopos es él y otro es él. Y la pregunta es, ¿estos dos átomos, que son del mismo elemento, son idénticos? No, no, no. No lo son. O sea, realmente eso en la actualidad no se cumple. Pero hasta ahí se aceptaba, estaba bien, ¿no? O sea, a veces dicen, ¿no? Dalton propuso la existencia de los isótopos. Falso, no se sabe. Si en ese tiempo nadie había descubierto el número atómico, esas cosas. No se sabía. No, no. Para él, los átomos de un mismo elemento eran idénticos en todas sus propiedades. En masa y volumen también, obviamente, ¿no? Y difieren de los otros elementos en estas propiedades. A eso se refiere. Esto sí lo hizo con reacciones. Él propone lo siguiente. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de elementos diferentes. Muchachos, esta definición concuerda muy bien con lo que hemos llevado nosotros en materia. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Claro, ¿no? Copi, copi, pega, ¿no? Correcto. Muy bien. Es lo mismo. Es la misma definición. Los compuestos químicos se forman de la unión de dos o más átomos de elementos distintos. Eso está bien. Hasta ahora es correcto ese enunciado de Dalton. Dice, cuyas masas, está hablando de las masas de los elementos dentro de un compuesto, guardan una relación de números enteros sencillos. Claro, está bien. Las masas atómicas del hidrógeno es uno y del oxígeno es dieciséis. Aunque me estoy adelantando porque estoy hablando de masas atómicas, pero bueno. Entonces, dos hidrógenos tienen una masa atómica, ya no, una masa igual a dos, y un oxígeno es dieciséis. La relación entre las masas del hidrógeno y del oxígeno en el agua es de dos a dieciséis o de uno a ocho. Y esa relación siempre se va a cumplir. Y eso es lo que plantea. Cuyas masas guardan una relación de números enteros y sencillos. Está muy bien. Eso está muy bien. Último, las reacciones químicas implican solo la separación, combinación o reordenamiento de átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los átomos. O sea, él dice lo siguiente. Mira, ¿sabes qué? Si va a reaccionar nitrógeno e hidrógeno, lo que yo obtenga será nitrógeno e hidrógeno. No podría parecer plomo. Justo lo que él dice. Implica solo la separación, combinación o reordenamiento. No supone la creación de nuevos elementos. No puede ser. O la destrucción de los mismos. Es decir, que yo tenga esta reacción y aparezca a la derecha solo hidrógeno, por decir un número. Ah, profe, pero ustedes dirán, pero si es obvio, profe, eso ya sabemos. Claro, es obvio para nosotros porque ellos ya estudiaron todo eso y eso hemos aprendido. ¿No? A eso se refiere. Sí, jóvenes, hasta acá está bien. ¿Se entiende lo de Dalton? Sí. Bien. Recopilamos antes de pasar a Thompson. Dalton propone lo siguiente. Uno. Los átomos son esferas macizas, diminutas, indivisibles, indestructibles. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades y en masa y en volumen, en todo. Y los átomos de elementos distintos entre sí mismos son distintos. Eso plantean. Y estos dos enunciados también, ¿no? Vamos con el modelo atómico de J.J. En 1904 plantea su modelo atómico. Pero Thompson plantea su modelo, plantea su modelo luego de haber tenido experiencias, experimentos con los rayos catódicos. Él plantea eso luego de haber experimentado con rayos catódicos. ¿Y qué eran los rayos catódicos? Buena pregunta. Muchachos, este aparato que ustedes ven acá, ¿ustedes lo conocen? ¿Cómo le llaman? Vamos, muchachos, díganme. ¿Cómo le conocen a ese aparato? Ya, no hay problema, no hay problema. Le llamamos aparato o tubo de descarga o tubo de crux. Tubo de crux. O tubo de descarga. Acá está crux, William Crux. Profe, ¿por qué le llaman tubo de crux? Porque él lo construyó, él lo inventó. Ah, por eso es tubo de crux. O tubo de descarga, sí. Entonces, William Crux fue uno de los primeros que trabajó con los rayos catódicos. Sí, profe, pero no has explicado que son rayos catódicos. Ahí está. Muchachos, fíjate. En este extremo, voy a poner otro color para que se vea mejor. En el extremo del fondo, podríamos decir, muchachos, acá, tenemos un material conductor conectado a una fuente de energía. Y en este otro extremo, vamos a poner acá. En este otro extremo, tendemos otro material conductor. Al aplicar, y acá adentro, profe, ¿qué hay adentro? Bueno, está vacío, entre comillas. Se trató de quitar todo el aire posible. Pero siempre hay alguito de aire. No hay un vacío absoluto, muchachos. No existe el vacío absoluto. Siempre hay alguito. Hay alguito que queda. Muy bien. Entonces, en ese espacio supuestamente vacío, se aplicó una diferencia potencial altísima. Estamos hablando de miles de voltios. Miles. 10.000, 15.000, etc. Entonces, al aplicarle una diferencia potencial, empiezan a salir un tipo de radiaciones que viajan en línea recta desde el cátodo hacia el ánodo. Y le pusieron de nombre rayos catódicos, precisamente porque salían del cátodo. Salían del cátodo. Ahora, Thomson pensó que esos rayos catódicos que salían del cátodo dependían del material del cátodo. Entonces, se puso a pensar y dijo, esa radiación que sale, de repente es porque ese material emite ese tipo de radiación. Pero Thomson, para estar seguro, cambió de material al cátodo. Lo cambió con otro metal, que tenía que ser obviamente conductor. Otro metal. Y se dio cuenta que pasaba exactamente lo mismo. Lo mismo a radiación salía igualita con las mismas características que con el otro material. Y le pareció rarísimo ese día ahora. Y le cambió otra vez de material y volvió a cambiar y concluye lo siguiente. Todo cuerpo material está formado por ese tipo de partículas. Porque no importa cuál luce, todas emiten lo mismo. Entonces, concluye que la materia está formada por ese tipo de partículas. Todas las materias. Esa partícula, que le llamaban rayos catódicos, era partícula constituyente de cualquier material. ¿Qué más vio él? Él vio que los rayos catódicos viajaban en línea recta. Es más, no se podía ver eso exactamente. Pero, ¿cómo lo comprobó? Por este pequeño detalle, muchachos. Miren, esa sombra. Esa sombra que proyecta esta imagen. Entonces, él colocó una imagen en la trayectoria de los rayos. Y vio que esa imagen se reflejaba en línea recta. Porque la sombra estaba perfecta atrás, justo como si estuviese en línea recta. No está deformado. Entonces, él dice, esos rayos viajan en línea recta por ese detalle. Pero él quería saber si esos rayos tenían materia o solo eran energía. Entonces, ¿qué hizo? Algo muy ingenioso. Colocó en medio, en la trayectoria, en la trayectoria de los rayos, colocó un molinete. Y si tú, esos que tú soplas y se mueven, entonces colocó y empezaba a girar. Entonces, él dijo, ah, esas radiaciones son partículas materiales. Tienen materia. Porque están golpeando al molinete y el molinete se está girando. Tienen materia. Viajan en línea recta. Son corpusculares porque tienen materia. Quería saber si tenían carga. Positiva o negativa. Entonces, ¿qué hizo? Le aplicó un campo magnético y eléctrico. Le aplicó un campo magnético y eléctrico. Un segundito. Y al aplicarle un campo eléctrico o magnético, se dio cuenta que esas radiaciones se desviaban hacia el polo positivo del campo. Se desviaban hacia el polo positivo. Entonces, dijo, fácil. Si se desvían las radiaciones hacia el polo positivo, entonces ese tipo de partículas tienen carga negativa. Todas esas conclusiones él lo tomó del experimento que hizo. Tienen materia. Porque golpeaba a un molinete y lo hacía girar. Viajan en línea recta. Claro, porque proyectaba una sombra derechito detrás de la figura. Tienen carga negativa. Porque son atraídos por el campo eléctrico positivo. Eso lo dedujo del experimento que hizo. No se lo inventó. Entonces, él dijo, todo cuerpo material tiene esas partículas de carga negativa. Descubrió al electrón. Porque los rayos catódicos eran un flujo de electrones. Entonces, dijo, la materia tiene electrones. El átomo tiene esos electrones. Y él se imaginó que esos electrones eran partículas corpusculares incrustadas en el átomo. O sea, él seguía planteando que el átomo es como si fuera una esfera. Toda esa esfera de carga positiva. Y en él estaban incrustadas estos electrones. Y al descubrir el electrón, plantea su nuevo modelo. Que la gente le llamó coloquialmente. ¿Cómo le llamaron al modelo, muchachos, de Thompson? ¿Te acuerdas? ¿Tiene el nombre? Budín con pasas. La gota de aceite. Ah, no. Ah, la gota de aceite es más adelante. Ahorita. El modelo atómico de Thompson se le conoce como modelo de budín con pasas. Se le conoce. No es que sea. Mucho cuidado, se le dice. Un segundito. Para, una cosa es que yo les cuente cómo fue el experimento. Y otra cosa es que lo vean. Por eso cuando ustedes ingresen a la uni, todo lo que les estamos contando lo van a hacer. Lo van a poder. ¿Esos rayos eran electrones? Claro. Esa radiación era un flujo de electrones. ¿Quién es? JJ Thompson descubrió el electrón. Descubre el electrón. Con ese experimento. O sea, si me ponen, descubrió el electrón JJ Thompson, verdadero. Verdadero. Thompson descubre el electrón, pero no descubre los rayos catódicos. Él trabajó con rayos catódicos. Los rayos catódicos fueron... Muchos científicos trabajaron con los rayos catódicos. Y uno de los primeros que trabajó con ellos, y se podría decir que descubrieron los rayos catódicos, no los electrones, es Crookes. William Crookes. El que descubre el electrón es Thompson. Y el que le da el nombre al electrón es Stoney. Thompson descubre el electrón, pero no le pone el nombre. El que le pone el nombre al electrón es George Stoney. Así se llama. Pero a ti te van a preguntar, ¿quién descubre el electrón? Thompson. Lo que te digo es para satisfacer lo de la televisión, ¿no? Ajá. Es como los televisores antiguos de mis tiempos, no de tus tiempos, los de mis tiempos. Ya, a ver un segundo. Sí, sí, sí. Un segundito, les voy a mostrar el experimento. Yo les decía, una cosa es que te cuente y otra cosa es que lo veas. Profesor, a eso se debe el tubo de Crookes también, ¿no? Por lo que trabajó con los rayos catódicos. Ah, claro. William Crookes inventa eso. Él empezó el experimento, y como a todos les parecía muy sorprendente eso que veían, trataron de investigar lo que Crookes había ya descubierto, esos rayos. Ah, tengo una duda. Thompson llegó a entender y a explicar que esas partículas eran partículas que estaban formadas en todo cuerpo material. Por lo tanto, descubrió el electrón y que se le puso ese nombre, pero no le puso él. Sí, alguien tiene alguna duda, dígame. Sí, profe. ¿Los electrones son tipo luz o algo así? Los electrones son partículas en movimiento. Solo que cuando está en movimiento parecen luz, ¿no? O lo percibimos como radiante. La verdad no lo podemos ver exactamente. Yo te voy a mostrar ahorita cómo se ven los rayos catódicos. ¿Sí? Pero en real. Miren, para que vean ustedes si los electrones son luz o no. Miren, les voy a compartir justo el videíto, ¿ya? El videíto dura un minuto y medio, suficiente. Por si acaso, para entender mejor. Yo te estoy contando, pero ustedes se imaginan y una cosa es ver e imaginar. La imaginación es importante, pero vamos a ver. Ahí está, fíjate. Un ratito. Los rayos catódicos, miren. Fíjense, por favor, lo que está ocurriendo. Ese es un tubo de cruz. Igualito, ¿eh? Es un tubo de vidrio al vacío. Y aquí al extremo izquierdo está el cátodo. Al derecho está el ánodo. Mira, están conectados a la corriente. Ahorita le van a aplicar un voltaje. Le van a aplicar. Mira. Una cosita. Ahí nomás. ¿Ustedes ven los rayos catódicos? ¿Los ven? ¿Ves que en la trayectoria del cátodo al ánodo ves algo? No. Nada. No se ve. Entonces, profe, entonces no se ve como una luz que viaja. No. No se ve. Pero están. Qué chévere. ¿No? Se está viendo ahí atrás. Una luminescencia. Eso también es un fenómeno que Thompson se dio cuenta. Que cuando los rayos catódicos chocaban con algunos materiales de tubos de cruz distintos, se formaba una luminescencia. Él nunca explicó qué era eso. Después alguien más lo estudia. Lo veremos más adelante. No te preocupes. Entonces, él vio que se formaba eso. Pero los rayos catódicos no se veían. ¿Te das cuenta? Pero están ahí. Por ejemplo, así se demuestra que viajan en línea recta. Por la sombra que proyecta en la parte de atrás. Profesor, ¿esa luz es por los choques? Es por los choques que con algún tipo de... Con el choque es con la pared de vidrio. Esos choques de los electrones con la pared de vidrio generaban esa luz. Esos choques. Porque seguro que esos choques emitían energía por algo que después vamos a explicar qué era. Pero no los electrones. No los electrones están emitiendo. Sino los choques. Emiten un tipo de radiación. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien, jóvenes? ¿Hasta ahí para seguir? Claro. Sí, perfecto. Ahora, mira. ¿Qué pasa si apagamos la luz? Vamos a ver. Vamos a apagar la luz. Ahora, obviamente, ahorita van a hacerlo, ¿no? Eso es un laboratorio. En ciencias ustedes pueden hacer ese experimento sin ningún problema. En ciencias trabajan más con física pura y química pura, ¿no? Justo explica, ¿no? Salen del polo negativo del cátodo. Por eso se llamaban rayos catódicos. Se dirigen al polo positivo. Listo. Ahora, miren esta parte. Le acercan un campo magnético. Miren cómo se pone. Se deforma. ¿Ves? Se atrae o se repele, ¿no? Tiene carga eléctrica. Tienen carga eléctrica. Y de acuerdo al tipo de deformación, se dieron cuenta que era negativa, ¿no? Este también es un tubo de cruz, pero un poquito más modificado en forma esférica. Miren, muchachos. No se ven las radiaciones. Ya con la luz apagada, miren, ese es el molinete que yo les contaba. Gira, ¿no? De naturaleza corpúscula. Cuando se apague, cuando se deje aplicar voltaje, se va a detener. De todas maneras. Entonces son corpusculares, tienen materia. ¿No? Fíjate. Esa ocurrencia. Mirá, cómo los científicos trataron de hacer, dar explicación, verificar si tenían materia o no, y se las ingeniaban, ¿no? Y llegaban a hacer todos esos experimentos, y las cuales llegaron a ciertas conclusiones. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces son corpusculares, son partículas materiales. ¿Listo? Dígame. ¿La electricidad son conjuntos de electrones? La electricidad se genera, se genera una diferencia de potencial por el movimiento de los electrones. ¿Sí? Se puede decir que la electricidad es un flujo de electrones a través de un material conductor. No. Está bien. Jóvenes, ¿estamos bien hasta ahí? Bien. Acá habla de los rayos canales. La verdad, no está en el sílabo los rayos canales. Lo han puesto por si acaso. Pero, ¿qué son los rayos canales? Entonces, miren, para empezar, los rayos canales, lo que pasa es esto. Ustedes saben que en el tubo de crux, ya hemos visto, ¿no? Que en el tubo de crux, los rayos catódicos viajaban en línea recta del cátodo, del cátodo que es negativo, al ánodo que es positivo. Entonces viajan en línea recta, ¿no? Esos son los rayos catódicos, ¿no? Pero, en sentido contrario, viajaban unos rayos. O sea, ¿qué pasaba? Algunos científicos se dieron cuenta de que aparecían unas radiaciones a mitad del camino o en alguna parte de la trayectoria que viajaban en sentido contrario. En alguna parte de la trayectoria aparecían y viajaban en sentido contrario. Y obviamente, si los rayos catódicos viajaban, por decir, hacia el ánodo y tienen carga negativa, entonces los otros tienen carga positiva. Entonces le pusieron de nombre rayos de canal. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Qué eran esas partículas? Eran partículas materiales que se formaban en la trayectoria... Podrían ser protones, pero te voy a explicar cómo era. Mira, imagínate que tú tenías acá un gas flotando a mitad del camino. Porque hemos quedado que esto es un vacío, pero quedaban algunas partículas gaseosas adentro. Entonces, ¿qué pasaba? Tú sabes que eso se... había electrones por acá en ese átomo, ¿no? Entonces, un electrón a alta velocidad era el rayo catódico. Y a veces chocaba con un electrón dentro del átomo y lo arrancaba, lo botaba, lo sacaba del átomo. Entonces, sacarlo del átomo, se formaba un ion. Y el ion es positivo. Y al ser positivo... No, eran cationes. Claro, eran cationes. Eran cationes que se obtenían producto de las colisiones de los electrones con los átomos gaseosos que quedaban flotando en el medio, en la trayectoria. Le arrancaban sus electrones por el choque entre electrones. Se formaba un cationo. Y al ser positivo, era traído por el cátodo, que era negativo, y viajaban hacia el cátodo. Eso eran los rayos canales. Eran partículas... Eran iones gaseosos. ...originados producto de las colisiones de los rayos catódicos con los mismos electrones de esos gases. ¿Sí, jóvenes? ¿Se entiende eso? Ya. Bien. Bueno, acá está lo que ya hemos hablado. Es cierto. Muy bien. Tengo otra duda. Dígame, dígame. Por ejemplo, si logras extraer el electrón de un hidrógeno, ¿sería un protón o seguiría siendo hidrógeno? Ah, buena pregunta. Depende. Depende del hidrógeno. Si es el proteo, o si es el deuterio, o si es el triteo. Supongamos. A ver, muchachos. Perfecto, perfecto. Él... Él tiene un protón y un electrón, ¿verdad, muchachos? No tiene neutrones. Entonces, si tú le arrancas un electrón, o sea, se convierte en él, si tú le arrancas un electrón, la única partícula que le queda es un protón. Pero tiene un núcleo y tiene una nube electrónica, solo que la nube electrónica está vacía. Profe, ¿qué es él? Él es un ion. Sí, profe, ya sé, un ion positivo. Pero también le llaman protón a él. ¿Por qué le llaman protón a él? No es porque él sea un protón. Es porque él solo tiene un protón, que no es lo mismo. Tiene su núcleo un protón. No tiene neutrones. ¿No? Entonces, a él le llaman protón. Pero él es un ion que le decimos protón porque solo presenta un protón. Por eso, más adelante, en las teorías de ácidos y bases, dice, un ácido, aquella sustancia que libera un protón. Pero cuidado, al decir libera un protón, no es que de su núcleo se lo ha disparado un protón. Se refiere a él. A él le llamamos protón. En algunos contextos. Si tú escuchas acá, se tiene un protón, tú no vas a pensar en él. Tú vas a pensar en la partícula protón. No sé si me dejo entender, muchachos. Ya, un cation hidrógeno. Claro, ese cation del proteo, que también le podríamos decir protón. No porque sea un protón, sino porque dentro de su estructura solo presenta una partícula, un protón. Yo, profe, gracias por la palabra. No, está bien, está bien. Buena pregunta, porque eso confunde, ¿no? Cuando vemos ácidos y bases ácidos, especie que libera un protón. Entonces, un estudiante se imagina que en verdad sale un protón del núcleo, entonces libera un protón. No, no se refiere en ese caso a un protón, a la partícula. Se refiere a ese ion, que no es lo mismo, ¿no? Pero eso lo veremos ahí también. Sí, dígame. O sea, si ven, si hay un protón así en la nada, no es un protón. Es ya un átomo formado, es un cation, ¿ya? Perdón, perdón, no te entendí bien, disculpame. O sea, ya, por ejemplo, si hay un protón, ¿no? Ya. Cualquier, no importa de dónde haya venido, o sea, de dónde se haya formado. Entonces, es un hidrógeno, pero un cation, cation hidrógeno. Claro. En las reacciones químicas siempre vas a pensar eso. Claro, está bien. Salvo que, profesor, y alguna vez, a ver, profe, alguna vez, podrían decirme que tengo un protón viajando a alta velocidad por el aire solito, un protón, la partícula, podría ser si hubiese una reacción nuclear. Puede pasar. Pero en las reacciones químicas... Ah, solo en reacciones nucleares. Solo en reacciones nucleares. Sí puede salir disparado un protón del núcleo atómico. Si explota el núcleo, imagínate, explotó el núcleo, salen los neutrones, los protones, sale todo. Ahí sí, se entiende. Puede ser. Pero cuando nosotros veamos todo, durante todo el desarrollo del curso, cuando me hablen de se liberó un protón, no voy a pensar que es la partícula del protón que salió disparado del núcleo. Vamos a pensar en ese cation. ¿Ya? Porque los protones no salen así, ¿no? En reacciones químicas nunca van a salir. Jamás. Y nosotros en pre no vemos reacciones nucleares. No se preocupen. Siempre va a ser enfocado a este punto. Nada más. ¿Sí, muchachos? ¿Se entiende? ¿O está más confuso? No, sí, se entiende. Ya, listo. No, profe, gracias. No, gracias a usted. Gracias por la pregunta. Está bien. Muy bien, profe. Los rayos catódicos se desplazan en línea recta, del cátodo hacia el ánodo, y solo son desviados por campos eléctricos y magnéticos, como lo harían las partículas de carga negativa. Claro, eran electrones. Thomson descubre el electrón. Los rayos catódicos son capaces de mover pequeños molinetes. Ya lo vimos en el experimento. Es verdadero. Los rayos catódicos son independientes del material del cátodo. Claro. Y del gas. No dependen ni del material ni del gas. Su relación carga-masa siempre es la misma. Ah, Thomson calculó la relación carga-masa del electrón. Calculó la división entre la carga, el electrón y la masa. Eso sí lo pudo calcular. Y trató de calcular la carga. Estaba cerquísima de descubrirla. No lo pudo hacer. El que descubre la carga, ¿quién es? Ustedes saben. Millicand. Millicand. Correcto. Ahorita vemos. Por eso antes dijeron, alguien dijo, la gota de aceite. También es cierto. Conclusiones. Los rayos catódicos son partículas de carga negativa. Son los... Son flujos de electrones. Los electrones son parte constitutiva de toda la materia. Así es. Toda la materia la tiene. O sea, el átomo tiene electrones. Muchachos, Thomson... Se paró al átomo. Thomson probó que el átomo era divisible. Porque de él estaba extrayendo partículas. Thomson demostró que el átomo sí se podía dividir. Revolucionó Thomson su experimento y su planteamiento. Sinceramente. En ese momento fue un boom lo que hizo Thomson. Porque hasta antes de Thomson, todos pensaban que el átomo es una esfera maciza y compacta, que no tenía partículas dentro, ni cargas. Pero él demuestra otra cosa. Pero sí se sabía que el átomo era neutro. Entonces dice, bueno... Entonces, para mí, dice Thomson, el átomo es una cuasi-esfera, o sea, casi una esfera. Casi una esfera. Todo de carga positiva. No hablaba de protones. Cuidado, ¿eh? Decía que toda esa masa que formaba la esfera tenía carga positiva todo. La carga positiva estaba uniformemente distribuida. No hablaba de protones. Hablaba de que era una masa positiva. Nada más. Y que incrustadas en él estaban los electrones que sí tenían carga negativa. Y que la suma de cargas de un átomo es cero. El átomo es eléctricamente neutro. Y también halló lo que la número dos dice, ¿no? La relación carga-masa del electrón, así se le pone, ¿no? Carga-masa es... Así lo ponen. E-. Así le ponen. En los libros vas a ver así, ¿no? E- entre M. Carga-masa. Esa relación es 1,76. Bueno, redondeando, por 10 a la 11, coulomb por kilogramos. Algunos libros le ponen negativo, obviamente, porque la carga es negativa, ¿no? Esa es la relación entre la carga y la masa. El valor absoluto será lo que vemos ahí. Modelo. El modelo de Thomson. Los átomos consisten en masas uniformemente, uniformes cuasi-esféricas de carga positiva, en las que los electrones están incrustados como pasas en un budín. Budín de pasas. Siendo los electrones de carga negativa. El átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué descubrió Thomson? Descubrió el electrón. Descubrió que los rayos catódicos, que varios científicos estaban trabajando con ellos, eran un flujo de electrones. Un flujo de partículas constituyentes de cualquier cuerpo material. ¿Él le pone el nombre de electrón? No. George Stoney le pone el nombre de electrón. Después. Este señor Robert Millikan, como dicen los compañeros, calculó la masa del... determinó experimentalmente la carga del electrón. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en su experimento le llamaron el experimento de la gota de aceite. Obviamente le llamaron así porque usaba gotas de aceite. Obvio, ¿no? O sea, ahí no te hagas problema, ¿no? Gotas de aceite. Muy bien. ¿Cómo funcionó este experimento? Si queremos ver. Ustedes en los libros van a ver ese dibujito, ese esquema que está ahí, ese diagrama, esa gráfica. Entonces, fíjense, al lado derecho hay como una esfera azul, ¿no? Es un atomizador. Un atomizador, pues, es un dispositivo sencillo que tú la aplastas y salen disparadas las partículas del líquido, salen pequeñitas, ¿no? Se atomiza, es un atomizador. Como cuando ustedes llevan su alcohol en la mano, no en gel, sino en líquido, a veces usan algún atomizador. Que tú la aplastas y sale así, ¿no? Te echas, ¿no? ¿No es cierto? Es un atomizador, como un spray, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo atomizador? Para tener partículas pequeñitas y calcular mejor. Fíjense, ahí hay un agujero en el centro. En ese orificio pequeño. ¿Qué es eso? Un colimador. Que por ahí creo que lo habíamos visto. No sé si lo habíamos visto por ahí. O primera vez que lo vemos. Primera vez, ¿no? Un colimador. ¿Qué es un colimador, profe? ¿Para qué el agujero? ¿Por qué es mejor sin agujero? El agujero, ¿sabes por qué? Porque Millikan quería que las partículas que cayeran por ese agujero tendrían algún diámetro específico. Que no cualquier partícula caiga para ser analizada, sino de un tamaño más o menos similar a todas las partículas. Entonces, puso un agujero. Y los que podían pasar por ahí eran algunas partículas de tamaños similares. Pero más grande ya no pasaba. A eso iba, ¿no? Entonces, para que sean homogéneas las partículas y él pueda estudiar bien el procedimiento. Entonces, cuando las partículas empezaban a caer y ya pasaban el agujero hacia la parte inferior, le aplicaba una radiación, unos rayos X. ¿Para qué? Con el fin de cargar a esas partículas. De ponerles cargas. Cargas eléctricas. Esa es la idea de los rayos X. Ionizarlo. ¿No? Obviamente, generalmente se ionizaban con cargas negativas. Pero con diferentes cargas. El problema es cómo hizo él el estudio, el cálculo. Miren, muchachos. Entonces, la partícula ya empezaba a caer pero con cargas. Con cargas. Tenía una carga, dos cargas, tres cargas, etc. Entonces, al caer, antes de que caiga, esa partícula, antes de que caiga, muchachos, de esas esferas, esas gotas de aceite diminutas, esta lámina, este círculo, este círculo, círculo, esta lámina circular y esta de acá, lo conectaba a él a una diferencia potencial. ¿Para qué? Para generar un campo. Y prendía el campo. Y esta partícula que estaba cayendo, muchachos, estaba cayendo, al aplicar el campo a veces se quedaba suspendida en el aire. Y a variar el campo, al variar el campo, también podría ir ascendiendo. Y esas variaciones de campo eléctrico y magnético, él iba modificando y viendo la velocidad con que subía, bajaba, caía, él podía calcular qué carga tenía esa esfera. Y al calcular se dio cuenta que obviamente las esferas tenían diferentes cargas, pero él vio que todas esas cargas tenían algo en común. ¿Qué tenían en común? Que todas eran múltiplos enteros de este valor. Entonces dijo, si todos están cargadas, yo no sé qué carga tienen, pero esas cargas de los elementos, de los iones, son múltiplos enteros de él, entonces la mínima carga es esa. Quiere decir que cada electrón tiene ese valor de carga. Claro, algunos tendrán dos electrones más, por eso la carga será el doble de él, tres electrones más será el triple, y eso es lo que fue, él lo que vio, que las diferencias de esfera tenían diferentes cargas, pero todas esas cargas eran múltiplos enteros de ese valor. y Millikan dijo, esa es la carga del electrón. Obviamente negativa, porque el electrón es negativo, menos 1,6 por 10 a la menos 19. Y como Thompson había planteado ya la relación entre la carga y la masa del electrón, lo único que hizo Millikan es, reemplazó acá, porque ya había hallado la carga, y en consecuencia halló la masa, reemplazando en la ecuación de Thompson. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Falta algo? ¿Algo no se ha entendido? Millikan también descubrió la masa del electrón. Bueno, él halló la carga y al reemplazar en la fórmula de Thompson también él planteó la masa, pero obviamente eso lo reemplazó en la ecuación de Thompson. ¿Sí? Sí, sí. Ya está. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, sigo. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? Ya. Muy bien. A ver, jóvenes. Quiero que relacionen, por favor, les pediría, por favor, que relacionen la columna de la izquierda con la de la derecha para responder una alternativa. ¿Sí? En consideración a la teoría atómica de Dalton, el modelo atómico de Thompson y el de otros descubrimientos, marque la alternativa correcta. La C. La C. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, la C también. ¡Uy! ¿Por qué dice la D? Vamos a ver. La C. 3D. 3D. Estudió por primera... No, no, no. La D, la D, la D. Ah. Este es Crux. Brava. Los electrones son parte del átomo. A veces Thompson. Esferas macizas. Dalton. Descubrió la carga del electrón. Mílica. La D. Sí, jóvenes. ¿Algún comentario? Por favor. Algo que no se haya entendido. Algo que no cuadre. Algo que no... Los reos católicos lo descubrió Crux. Claro. Él lo descubrió y por eso él construye primero ese aparatito y ahí es donde se da cuenta que existía ese tipo de radiaciones. Ah, y él hizo lo tuvo de Crux. Claro, claro. Y de ahí Thompson descubrió el electrón. Así es. Usando también el aparato que Crux había patentado. También, obviamente. Bien. Los rayos catódicos. Referente a los rayos catódicos. La correcta. La C. La C. La C. La C. Claro, la C está bien. Perfecto. Mira la E. La E dice su naturaleza corpuscular hasta ahí va bien, ¿no? Hasta ahí va bien. ¿Le permite viajar a la velocidad? No, pues ya. Jamás una partícula que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz. Póngalo a su mente desde ahora. A la velocidad de la luz solo pueden viajar esas radiaciones que no tienen materia. ¿Puede viajar a la velocidad de la luz? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene materia. No, no puede ser. Imposible. Ya. ¿Verdadero o falso? Vamos, muchachos. Lean con calma y planteen, planteen una posible alternativa. la A puede ser. Puede ser la A dice su compañero. La A, sí, también la A. Ya. A ver, vamos con la primera. Según Dalton, los compuestos se forman por elementos diferentes en una proporción de masas que guardan una relación de números enteros sencillos. Eso es verdadero definitivamente. Thompson, al experimentar con rayos catódicos, determina la relación carga-masa del electrón. Verdadero. Los rayos canales descubiertos por Goldstein son de naturaleza corpuscular. Claro. ¿Carga positiva? Sí. ¿Podría ser él? Bueno, sí, pues puede ser, sí puede ser. Es una especie que tiene carga positiva. Puede ser. ¿Por qué no? Ah. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Todo claro. Todo bien. Bueno. Entonces, entramos un poquito en la explicación de radioactividad. Profesor, pero yo he visto el sílabo y creo que no viene radioactividad. No, pues no viene. ¿Y por qué lo ponen? Es que para explicar el modelo de Rutherford hablemos un poco de radioactividad. Ah, ok. Por eso es, sí, por eso. ¿Qué es la radioactividad? Bueno, muchachos, el señor Henry Becker en el año de 1896 descubre un fenómeno natural. Natural. Que algunos cuerpos, algunos materiales específicos, no todos, emiten un tipo de radiación. Un tipo de radiación que obviamente lleva un contenido de energía. y también emiten no solo energía, sino también parte de materia. Él lo descubre de manera accidental. ¿No? Profe, ¿cómo fue? Él tenía, él trabajaba con minerales, con minerales específicos, por algunas propiedades que tenían. Estos minerales tenían algo especial. cuando se les acercaba una lámina de sulfuro de zinc, se podría decir como una placa fotográfica o radiográfica, se velaba, cambiaba de color. Entonces, él decía, qué raro, ¿por qué cambia de color? Porque algo le estaba pasando, algo se le estaba acercando que lo hacía cambiar de color. Entonces, solo ocurría cuando este tipo de materiales que él tenía se le acercaba a eso de él. Pero él pensaba o se pensaba en ese tiempo que de repente era que esos materiales recibían la energía del sol y luego podían emitir esa radiación. Era una duda que él tenía. Entonces, ¿qué hizo? Algo muy inteligente. Dijo, no lo voy a exponer al sol. Es más, lo envolvió en papel negro y lo metió en un cajón y láminas de sulfuro de zinc que estaban encima de esa mesa también se velaban. O sea, esa radiación no era producto de la energía del sol. Era algo natural que el elemento hacía de manera espontánea y además esas radiaciones atravesaban los cuerpos. Ajá. Entonces, le pusieron de nombre radiactividad. El que le propone a Henry V. que le pone el nombre de radiactividad fue ¿Quién crees? ¿Qué personaje mujer muy valiosa en la historia de la ciencia crees que le dijo que le ponga radiactividad? Marie Curie. Claro. Marie Curie. Muy bien. O Mary Curie, lo que quieras decir. Mary Curie fue una mujer muy, muy talentosa, ¿no? De las que siempre ha habido durante la historia. Simplemente que en ese tiempo pues había machismo, ¿no? No todos estudiaban en las universidades, ¿no? Había una desigualdad muy grande que ahora pues esa brecha ya se está cumpliendo al máximo. Creo yo que ya ya no hay mucho en el mundo de ese tipo de cosas, ¿no? Aunque todavía hay algunas cosas por ahí. Entonces, es más, Marie Curie o Mary Curie como dice su compañero que está bien, fue la primera persona en la historia de la humanidad en ganar dos premios Nobel de ciencias. Toma, ¿qué tal? Y Mary Curie no solamente era muy talentosa en ciencias, era una persona maravillosa, maravillosa, un corazón impresionante, ayudó en la primera guerra. ¿Se sigue dando premios Nobel? Sí. Ganó dos premios Nobel. No, actualmente se sigue dando. Sí. Ganó dos premios Nobel, uno de física y uno de química. ¿Se siguen dando premios Nobel en la actualidad? Claro, ¿qué se siguen dando? Por supuesto, se siguen dando, todos los años. Pues, Curie, Curie, es la que sale en la foto, ¿no? La única mujer que sale en la foto. Es la única mujer que sale en la foto, pero yo estoy seguro que siempre ha habido mujeres así, brillantes, solo que la época no le ayudaba, ¿no? Pero hay una persona que se abrió paso, muchachos, supieran la historia, no les voy a contar porque me demoraría 20 minutos. Me lean la historia, es una persona impresionante. Es más, en la universidad donde trabajaba su esposo Pierre, porque ella se casó con Pierre Curie, y adopta el apellido Curie, no porque ella se apellidaba Curie, sino por su esposo, ¿no? Creo que ella es María Slodowska, creo que Slodowska es su apellido, ¿no? Es polaca, obviamente. Ella nació en Polonia y a uno de los elementos radiactivos que ella descubre le pone el nombre Polonio, ¿no? En honor a su país, ¿no? Le puso Polonio por su país, ¿no? Entonces, ella cuando se casa con Pierre Curie y Pierre Curie muere en un accidente, muere, entonces, pero no había mujeres que enseñen en la facultad. Entonces, uno de sus amigos muy inteligente plantea a la comisión, dice, esa plaza, ese cargo era de su esposo y ella tiene la misma, los mismos títulos que él. Por favor, digámosle que ella entre a dictar en lugar de su esposo, ya que ha dejado de dictar porque ha muerto. Y así es cuando ella entra a ese círculo de científicos, porque en ese tiempo no se permitía que las mujeres enseñen en una universidad. Interesantísimo, Jorge. Bueno, ya, no voy a entrar en mucho detalle. Esa es la radioactividad natural, emisión espontánea de radiaciones que llevan energía y también de partículas corpusculares pueden ser, las dos, acompañadas de partículas corpusculares, puede ser todo eso. Ahora, esas radiaciones normalmente no se ven. Cuando vemos en una película actual un material radioactivo, ¿qué vemos? Vemos un material verde que se enciende y se apaga, se sube y baja, ¿no es cierto? Y eso no existe. Eso es falso. Los materiales radioactivos es como una roca. Tú podrías tener una roca que es radioactiva y no lo sabes. Porque una roca cualquiera, no se nota la diferencia. Y el profesor, ¿cómo yo voy a saber que es radioactivo? Bueno, tendría que ponerle un aparatito al costado esos que te pasan y suena, ¿no? No es lo mismo que el detector de metales, por si acaso, es otra cosa. Se llama contador Heiger. Ese aparato fue inventado por el doctor Heiger. Por eso se le llama contador Heiger. Y justo ese señor Heiger trabajó con Rutherford. Ahora vamos a ver cómo. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora está. Ahora sí. Vamos con el experimento de Rutherford. Entonces, Rutherford hizo un experimento. Que algunos textos le llaman experimento de la lámina de oro. Pero yo prefiero decirle así porque en los libros universitarios le llaman así. Atención. Que llamamos el experimento experimento de la dispersión disculpen la letra de la dispersión de partículas alfa. Experimento de la dispersión de partículas alfa. Algunos le llaman experimento de la lámina de oro. Bueno, le llaman experimento de la lámina de oro porque usó una lámina de oro. Pero muchachos, les digo algo. Rutherford usó diferentes tipos de metales. Pero justo en el experimento que descubre el núcleo atómico usó una lámina de oro muy delgada. Entonces ya quedó. Pero no quiere decir que fue el único material que usó. usó diferentes tipos de materiales. Y esa lámina de oro él la bombardeaba con rayos alfa. ¿No? Rayos alfa. Los rayos alfa eran un tipo de emisión radiactiva que tenían materia y carga positiva. Los rayos alfa es un tipo de emisión que tiene carga positiva y tiene materia. Son corpúsculos cargados positivamente. Alta velocidad. Muy pesados. Para hacer una radiación es muy pesada. Algunos dicen masivos. En algunos libros dicen masivos. Masivos porque tienen una gran masa para hacer una radiación. Entonces, encerrado en un cubo de plomo él colocaba ese material radiactivo que sabía que emitía radiaciones en todas direcciones. Ojo, en todas direcciones. Solo que él dejó un orificio acá para que las radiaciones salgan en esa dirección. salgan en una dirección y golpeen la lámina de oro. Muy bien. Pero, voy a agregarle un poquito a este dibujo. Lo voy a acercar más. Profe, ¿por qué estás haciendo eso? Porque la idea de esto es una rendija. Otra vez, profe, igualito que el experimento de Millikan que había un huequito y esa es la idea. Profe, ¿por qué una rendija? ¿Sabes por qué una rendija? Para que por allí solo pasen algunas radiaciones que tengan, por ejemplo, es que de repente eso sale y salen por todos lados, así. Yo quiero que esas radiaciones tengan en una misma dirección para que la medición sea mejor. Por eso se pone una rendija. Entonces, algunos que salen chuecos chocarán con la pared y los que pasen derechitos sí atravesarán la rendija. Entonces, ahí voy a medir mejor mi experimento, ¿verdad? Por eso es importante la rendija. Parece que fuera algo secundario, pero es muy importante porque por ahí pasarán solo algún tipo de radiaciones en una sola dirección. Entonces, voy a medir mejor. ¿Qué se dio cuenta él? Que al atravesar la lámina, que las partículas atravesaban la lámina de oro. Todas atravesaban, en un primer inicio se dio cuenta que todas atravesaban y solo algunas pequeñas se desviaban. Un poquito. Pero la mayoría atravesaba sin ninguna dificultad la lámina de oro. Entonces, él dijo, la materia tiene espacios vacíos. El átomo no es macizo. El átomo tiene un espacio vacío y muy grande. ¿Por qué? Porque casi todas las radiaciones pasaban. Solo algunas pequeñas se desviaban. Entonces, él decía, estas rayos alfa están chocando con algo. Por eso se desvían. Pero ese algo que están chocando es muy pequeño. Porque casi todas pasan sin ningún problema. Solo algunas pocas se desvían. Ah, quiere decir que el espacio ocupado por esa parte maciza es muy chiquito. Estaba descubriendo el núcleo atómico, muchachos. Rutherford, si tuvieses que adecuarle a él algún descubrimiento famoso, él descubre el núcleo atómico. Aunque después ya descubre el protón también. Pero ahorita él descubre el núcleo del átomo. Y cambia el paradigma porque todos pensaban, a pesar del estudio de Thomson, todos pensaban que el átomo seguía siendo una esfera compacta. Pero Rutherford descubre el núcleo atómico y descubre que el átomo tiene dos partes, un núcleo y una nube electrónica. Hueca. Eso descubre. Muy bien, muy bien. Pero no solo eso. Él descubre que ese núcleo es positivo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Es que los rayos alfa son positivos. Venían por acá viajando los rayos alfa, muchachos. Y cuando un rayo alfa asaba cerca de ese núcleo, se desviaba. Para que sea repelido por eso, es porque si los alfa son positivos, este núcleo también lo es. Y para que tenga una repulsión muy alta, capaz de poder hacer eso, toda la carga positiva tendría que estar concentrada en ese lugar. No solo eso. Tiene que ser muy pequeño para que en un lugar tan pequeño haya una alta densidad de carga y pueda hacer lo que se veía en el experimento. Y él no vio cuando una partícula rebotó por primera vez. Eso lo vio Marsden. Marsden y Heiger. Profe, Heiger es ese que dijiste que el que inventó ese aparatito para detectar la radioactividad. Sí, el contador Heiger. Él trabajó con Rutherford. Y Marsden, Charles Marsden también. También. Se podría decir que Marsden era el chivolito de la mancha, ¿no? El que recién había entrado a practicar, el practicante. Pero ese practicante era un doctor joven, ya tenía su doctorado, por eso no era un practicante que recién salió de la universidad, ya tenía su doctorado. Y en ese tiempo tener un doctorado era bien tranca. El pata que tenía un doctorado era un capo, capaz, ¿no? Entonces Marsden vio que por primera vez rebotó una partícula. Emocionados, van corriendo donde Rutherford, hacen el experimento nuevamente y efectivamente rebotaban las partículas hacia ellos, hacia la fuente. Y en sus escritos se escribe Rutherford, en su manuscrito se escribe Rutherford. Es como ver, mira, cómo se emocionó él, él lo explicó de esta manera con su, muchachos, ¿sabes? Es como ver que una bala de cañón de 15 libras de masa golpeara una lámina de papel y rebotara. O sea, tan increíble como eso. ¿A quién se refería con la bala de cañón? A las partículas alfa. A la alfa, correcto. Porque eran, tenían mucha masa. Chocaba con una lámina y rebotaba. Él decía, es como ver que una bala de cañón de 15 libras choque con un papel y rebote. Es impresionante. Entonces las personas tienen la idea de que choca, chocaba, chocaba la partícula alfa con el núcleo. Pero te explico. Acá está el núcleo que es positivo, total, y esa carga positiva viene y antes de chocar, rebotaba. Había tal repulsión que rebotaba. Nunca chocaba. Y eso él lo demuestra con la ley de Coulomb. Él se basa en la ley de Coulomb para explicar esos rebotes, obviamente, las cargas, pero para que se cumpla eso, esa carga tenía que estar concentrada en un pequeño punto. Y ahí él determina que el núcleo es muy pequeño y muy masivo también. Muy bien, jóvenes, ¿se comprende eso? ¿Está bien? ¿Se entiende, muchachos, lo que estoy explicando? Sí. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Gracias, muchachos. Seguimos. Conclusión de Rutherford. Los átomos son fundamentalmente vacíos. Presentan un núcleo positivo, ya hemos explicado, ¿no? Toda la carga positiva del átomo está en el núcleo. Muy denso. Alta masa tiene. Mira la densidad del núcleo, 10 a la 14 gramos por centímetro cúbico. Profe, 10 a la 14, ¿estás seguro no habrá un error? No. Pero si la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico, ya, pero mira, la densidad de un núcleo atómico, estamos hablando de 10 a la 14. De 100 billones de gramos concentrados en un centímetro cúbico para que veas. A su profe. El núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. Muy pequeño. Donde se concentra casi toda su masa. Correcto. Los electrones giran alrededor del núcleo en trayectorias similares a los planetas alrededor del Sol. No dijo más Rutherford. Mucho cuidado. En ningún manuscrito postulado enunciado dijo que los electrones giran en órbitas circulares. Mucho cuidado. Rutherford dijo el electrón gira alrededor del núcleo como los planetas giran alrededor del Sol. Eso es lo único que dijo. Por eso su modelo atómico tiene dos nombres. Su modelo atómico le llaman modelo nuclear obviamente porque tiene un núcleo. Le llaman átomo nuclear o modelo nuclear pero también le llaman sistema planetario. ¿Por qué? Porque así dijo él que se parecía el átomo. como un sistema planetario. Pero también le llaman átomo nuclear porque él descubrió el núcleo atómico. Esos dos nombres tener presente ya muchachos. Así como al de Thompson le llaman budín de pasas o budín con pasas. Al de Rutherford le llaman modelo nuclear o sistema planetario o modelo planetario. ¿Está bien jóvenes hasta ahí? Dalton no dijo ningún nombre ¿no? Dalton nada. Ningún nombre de eso. Profe, profe. Pregunta. Una pregunta. Sí, diga. Pero los electrones no tienen no tienen rumbo fijo. O sea, no se sabe su movimiento. Pero eso fue después. Eso fue después. ¿Te refieres actualmente? Ah. Actualmente no. No tiene un movimiento regular. Sabemos que actualmente se mueven, sí se mueven definitivamente en ciertas regiones. Pero que que tenga una trayectoria determinada en el... No. No tiene. Ahora, hasta ahora en los estudios que se han hecho no. ¿Sí, joven? ¿Está bien? Está bien lo que usted dice correcto. Actualmente ¿no? Sí, pero es en ese momento de nada ¿no? En ese momento el rostro de Foro decía sí, tiene un movimiento alrededor ¿no? Así, mira. No decía circular elíptico, pero bueno se pensaba que estaba bien. Hasta ahí todo era felicidad ¿no? Descubre el núcleo atómico los abrazos las fotos, etc. Pero la comunidad científica empezó a cuestionar hacer preguntas. Hacer preguntas. Empezaron a hacer preguntas ¿no? Y ahorita van a ver a qué se refería eso. Muchachos hasta ese momento se había descubierto que los materiales emitían emitían radiaciones. Todos los elementos emitían un tipo de radiación y esa radiación podía ser captada en un espectro en un espectro en un espectro en espectrómetro. Podía ser captada en un espectrómetro. Todos los elementos emitían radiaciones. Líneas. Fíjense en la parte inferior en el dibujo de la parte el último dibujo en la parte más baja. Por ejemplo eso de ese dibujo son las líneas espectrales del hidrógeno. Es un fondo oscuro pero se ven líneas coloreadas ¿no? Unas líneas. Esas líneas son características del hidrógeno y así como el hidrógeno tiene ese tipo el helio el litio el sodio el potasio todos los elementos tienen una característica similar pero no las líneas son distintas caen en diferentes lugares los elementos se diferencian unos de otros en su espectro elementos distintos espectros distintos esa es una manera de reconocer de qué elementos químicos se encuentran en cierto material ¿cómo nosotros sabemos que del sol hay hidrógeno hay helio? ¿cómo sabemos eso? por sus espectros porque la luz que emiten es captada aquí en el planeta por un espectroscopio y da ciertas líneas que coinciden con el espectro del hidrógeno y del helio y decimos oye en el sol hay hidrógeno y hay el helio no solo eso también se ha detectado que en el sol hay hidrógeno ¿por qué? porque justo las líneas que se captaron del sol también se parecen ¿a quién? a las líneas del sodio que se han medido acá en el planeta por eso nosotros podemos saber qué materiales tienen algunas estrellas porque vemos su espectro y ese espectro es distinto para cada elemento es como un código de barras muchachos tú vas a comprar a un supermercado X y todos tienen un código de barras tienen unas rayitas ¿no? más gruesitas más delgaditas algo así es su espectro algo así son los espectros todos son distintos todos sin excepción pero a ese espectro que ustedes ven en la parte inferior que de fondo oscuro y de línea solo con algunas líneas se llama espectro discontinuo ¿cuándo el espectro es continuo? cuando no hay ningún espacio vacío ¿a qué me refiero con espacio vacío? negro ese color negro indica que eso está vacío que las únicas radiaciones que se hicieron fueron de esos colores nada más en cambio el que está arriba de ese gráfico que todo está coloreado se le llama espectro continuo porque no hay ningún espacio vacío ninguna línea oscura la línea oscura es característica de que hay un espacio vacío por ejemplo si tú tienes un espectro donde una parte está oscura yo tendría que decir que ese espectro es discontinuo entonces por eso este de aquí se le llama al último se le llama espectro discontinuo y al que está en la parte de arriba le llamamos espectro continuo porque no hay ningún espacio vacío todo está lleno se ha continuado y profe ¿de dónde salen esas emisiones? son emisiones de energía que hacen los materiales cada material emite un tipo de energía y ese tipo de energía es un color si un material emite una onda cuya longitud de onda está en este rango por ejemplo acá si emite una onda justo aquí el espectrómetro va a captar este color entonces nosotros vemos azul ¿cuándo vemos el color azul? cuando el material que estamos viendo emite una longitud de onda que cae en el color azul ¿y por qué la ropa es? ¿por qué mi chompa profesor es roja? porque el material de tu chompa emite una radiación que cae en la longitud de onda del color rojo y vemos pero no hay un solo tono de rojo ¿sí o no? hay distintos tonos de rojo porque son diferentes longitudes de ondas que emiten ciertos materiales yo veo un color naranja pero hay distintos tonos de naranja si un material emite una radiación acá tendrá un color naranja otro color acá otro color acá son naranjas todos pero con distintos tonos por eso hay azul marino azul claro azul eléctrico lo que tú quieras no sé si se entiende hasta acá lo que estoy explicando muchas veces pero eso es una pregunta no sé dónde había leído que había como que espectro continuo espectro de absorción y espectro de emisión sí por supuesto vamos a explicar no te preocupes está bien está bien solo que lo primero que quiero que diferencien es que es un espectro continuo y uno discontinuo sí jóvenes está claro que es un espectro continuo y un espectro discontinuo sí ya muy bien aunque tenga una rayita chiquita negrita ya es discontinuo ya es discontinuo porque se interrumpió ya se interrumpió el color continuo es que todo está lleno de color por decir todo está coloreado ah ya continuo una rayita no más profe delgadita negra ya es discontinuo no todo es solo una pregunta dígame sí dígame profesor o sea si yo tengo un elemento me tiene que salir obligatoriamente una rayita no más o varias rayas ah depende el elemento algunos pueden emitir dos, tres, cuatro depende el elemento por eso todos tienen distinto distinta emisión ah ya y entonces existe infinidad de resultados entonces bueno existe diferentes resultados de acuerdo a la cantidad de elementos que tengamos si tengo 118 elementos ahorita en la tabla habrá 118 espectros discontinuos diferentes todos son discontinuos todos los espectros que emiten las materiales bueno los elementos en su estado natural son discontinuos todos de nada y hasta y hasta esa época cuando cuando Rutherford descubre el núcleo atómico esto de los espectros ya se estaba estudiando paralelamente otros científicos estaban estudiando los espectros entonces ya se sabía que los elementos emitían un tipo de espectro discontinuo ya se sabía eso hasta ese momento ah entonces mira lo que dice arriba inconsistencia del modelo no explica la discontinuidad de los espectros atómicos pero ¿cómo es eso? miren le voy a explicar muchachos en ese momento hasta ahí todo iba bien Rutherford había descubierto el núcleo y había dicho que los electrones giraban alrededor del núcleo como planetas alrededor del sol no dijo órbitas circulares no dijo más entonces los científicos dijeron lo siguiente escucha en esa época la la electrodinámica clásica de la física clásica la había determinado Maxwell 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 planteó que todo cuerpo cargado todo cuerpo material con carga que tenía un movimiento una aceleración emitía energía eso es lo que se sabía en la física hasta ahí entonces los científicos le dijeron a Rutherford Rutherford tú dices que el electrón está girando alrededor del núcleo ¿verdad? sí entonces si está girando tiene un movimiento sí y tú sabes que según la física si un cuerpo con carga tiene una aceleración ese cuerpo emite energía continuamente sí entonces tu modelo atómico tiene un error ¿por qué? dijo él porque no estaría moviéndose en órbitas así alrededor si un electrón gira emitiendo energía porque así dice Maxwell cada vez se estaría acercando más cerca al núcleo hasta que choque con el núcleo y lo parta y colapse el átomo y tú sabes que el átomo no colapsa ¿cómo sabemos eso? porque nosotros existimos si el átomo colapsara entonces los materiales empezaran a desaparecer en un instante explota por acá desaparece desaparece y eso no es cierto una inconsistencia era esa según la física de Maxwell toda partícula cargada con movimiento emitía energía continuamente continuamente hasta que el electrón choque con el núcleo y ya no emite y cuando una partícula muchachos cuando una partícula emite continuamente energía su espectro tendría que ser continuo es como que va desde que está más lejos mira supongamos desde que está el electrón ahí empieza a emitir energía entonces esa energía es captada sigue cayendo y sigue emitiendo más energía más energía y todos los colores están ahí sigue emitiendo y se va llenando de color todo porque cada microsegundo emite una diferente longitud de onda y sigue emitiendo energía todo sería un espectro continuo hasta que llegue al núcleo y ya deja de emitir ese es otro detalle entonces los científicos dijeron mira Rutherford según Maxwell tu electrón perdería energía ya y chocaría con el núcleo ya y explotaría el núcleo ya entonces el átomo ya dejaría de existir y eso no existe primera cosa segunda cosa Rutherford como el electrón va girando y emitiendo en todo tipo de longitudes de ondas pero constantemente daría un espectro continuo y tú sabes Rutherford que todos los átomos hasta ahora que hemos estudiado dan espectros discontinuos esa es otra inconsistencia de tu modelo y eso así le plantearon los científicos los físicos de la época uno de acuerdo a la electrodinámica clásica toda partícula cargada que se encuentra acelerada emite energía continuamente tendría que ser un espectro continuo y eso no es cierto como la teoría atómica de Rutherford está basada en la física clásica debe cumplir sus principios y los átomos deberían originar espectros continuos pero no era así no era cierto eso se contradecía sin embargo las observaciones muestran que los espectros atómicos son espectros discontinuos de líneas ya no explica tampoco la estabilidad del átomo porque si emite energía chocaría y destruiría el núcleo y eso es falso otra inconsistencia dígame los espectros es la energía emitida de un átomo así es nosotros emitimos energía en forma de ondas de radiación electromagnética si tú emites un tipo de energía en ese momento viaja por el espacio y esa energía viaja en forma de ondas tiene una longitud de onda será un color profe si emite cinco longitudes de onda de repente son cinco colores distintos o de repente cinco tonos del mismo color depende la longitud de onda de la onda emitida allá profe entonces cuando yo vea yo veo un objeto es porque ese objeto está emitiendo un tipo de radiación y mi ojo lo está detectando si los objetos emiten energía si no no los podríamos ver si no emitieran nada serían invisibles profe yo te puedo ver a ti tú estás emitiendo una radiación si o profe tú eres este radiactivo no emite un tipo de onda no quiere decir que sea radiactivo necesariamente todos los cuerpos se emiten ondas ustedes también porque nosotros nos podemos ver pues muchachos puedes ver tu celular profe también el color negro el negro buena pregunta ¿sabes lo que pasa? mire muchachos mire mi mouse mi mouse tiene dos colores el negro y el rojo ¿verdad? ¿cómo funciona eso? mira la luz del día le da a él ¿sabes? la luz blanca que es la luz del sol la luz del foco de tu casa la luz blanca la luz blanca contiene todos los colores que tú conoces la combinación de todos los colores es la luz blanca entonces todos los colores le dan acá lleno le dan acá y este material se queda con todos los colores menos con uno con el rojo y el rojo lo devuelve y por eso tú ves que este es rojo porque él solo refleja el rojo porque con los demás colores se quedó profe entonces él está absorbiendo energía ¿sí? profe y el negro este material recibe todos los colores de la luz ¿y qué devuelve? nada profe no devuelve nada ¿no? por eso no veo nada bueno o veo oscuro y viceversa cuando es blanco claro cuando es blanco el material recibe toda la radiación y devuelve toda la radiación por eso vemos blanco por eso por eso las personas que dicen oye en verano hay que usar ropa clara y en invierno ropa oscura ¿no? nos combinamos todas las temperas sale tipo negro ah obviamente salía marroncito no negro no claro debería debería salir blanco no necesariamente no lo vean así si no dice no profesor está equivocado el disco de Newton si ustedes ven en internet el disco de Newton ahí están todos los colores gira el disco se ve blanco o no si lo hicimos en primaria claro en primaria está bien pero pero está bien ahora lo entiendes con razón en primaria no te van a decir mira la longitud de onda yo no fui a parte una pregunta dime hay una luz así azul y refleja el blanco y no se ve blanco se ve azul no sé si ha visto ah la luz la ultravioleta también que el blanco lo hace pues una cosa resplandeciente no no pero ya ahí estamos bajo otro bajo otro tipo de emisión ahí cuando veamos más adelante combinemos con los saltos electrónicos vamos a entender mejor eso ahorita no quiero entrar ahí todavía por favor porque si no ya esto no se va a entender si alguien más iba a preguntar algo es que hay un color que no me acuerdo se llama bordes no sé que depende del ángulo que lo veas cambia ah eso también pero eso ya es anisotropía pues eso es una propiedad que veremos cuando veamos cristales líquidos sólidos etcétera esa es otra cosa ahorita estamos viendo lo fundamental ahorita estamos viendo lo fundamental ¿por qué veo un color rojo? ¿por qué veo un lapicero azul? ¿por qué veo un resaltador amarillo? ¿por qué veo un polo rosado? eso es lo que estoy explicando ahorita ¿está bien? entonces la luz blanca es combinación de todos los colores la luz blanca contiene todos los colores el color negro es la ausencia de color no emiten ninguna radiación por eso se ve oscuro como el fondo del espectrómetro que se ve oscuro no hay nada no emitieron nada ahí ¿ves? por eso es oscuro y color rojo verde una rayita azul es porque se emitieron tres tipos profe entonces el carbón absorbe toda la luz y no refleja nada ¿se queda con todo? sí por eso en verano ¿qué decimos? usa colores claros usa camisa blanca llorcitos blancos ¿por qué? ¿cuál es el razonamiento? por esto ¿por qué blanco? el la ropa atrae todo absorbe toda la energía y lo devuelve entonces ¿qué decimos? usemos blanco para que no tengamos tanto calor porque si lo usamos negro el negro absorbe todas las radiaciones y se queda con las radiaciones entonces teóricamente ¿qué? debería aumentar la energía entonces me da más calor ¿tiene sentido o no? sí también hay profesor profesor díganme los colores que absorben se pueden ver dentro del material se queda con esas longitudes de onda pero yo quiero que tengan otra idea nosotros podemos ver los colores porque nuestro ojo tiene un funciona de una manera es un aparato vamos a pensar que nuestro ojo es como una antena que capta solo ciertos rangos de longitudes de onda nosotros no podemos ver todas las ondas que existen no podemos ver las ondas de radio por ejemplo no podemos ver los rayos ultravioleta no podemos ver los rayos X pero existen claro que existen pero el ojo humano solo está programado o diseñado para aceptar o reconocer ciertas longitudes de onda en un rango de longitudes de onda y a eso nosotros le llamamos el espectro visible porque nosotros lo podemos ver y son los colores ahora si tu ojo falla tu cerebro va a confundir un color con el otro lo que son los daltónicos ven distinto reconoce diferente el aparato es distinto el ojo de un animal verá distinto de repente solo ven blanco y negro han escuchado que algunos animales solo ven blanco y negro ¿no es cierto? ¿o no? no me acuerdo ya eso es cierto es científicamente real solo ven en blanco y negro ¿por qué? porque su ojo es un aparato que no registra bien las longitudes de onda y hay algunos animales que no ven eso ven el calor no ven la parte visible sino el calor que emiten los cuerpos los reptiles por ejemplo algunos animales cazan de noche porque de noche ven el calor muy bien por más que tú te escondas así de negro todo lo que tú quieras ya te vio porque tú estás viendo el búho ¿perdó? ¿el búho puede ser un ejemplo? ya que es de noche o más ya pero puede ser la verdad ahí si me agarraste el búho no sé qué tipo de visión tengo ¿ustedes han visto? hay dos tipos de visión nocturna unos aparatos que se ponen lo de las fuerzas especiales que de noche se ve clarito ¿no? ese es uno eso podríamos decir que tienen los felinos pero hay otro que es visión visión infrarroja que tú ves y ves el cuerpo con colores ¿no? rojo azulito verde pero ¿no es cierto? sí ya la serpiente la serpiente los reptiles por eso decía que los reptiles creo que tienen esa visión infrarroja tienen esa visión ¿no? y y todos los humanos nos copiamos de la naturaleza por eso miran el tipo de para los combates se ponen ese tipo de visores para ver mejor de noche etcétera ¿no? vamos muchachos dime ¿cuál responderías aquí? la E en ando perfecto la E está bien muy bien ¿y allí? ¿y allí? 1 y 3 1 y 3 las correctas la 1 está bien correcta lo 2 circulares no profe nunca dijo circulares ya falso la 3 es correcto muy bien 1 y 3 estoy de acuerdo con usted ¿se puede colapsar un átomo? no pues no colapsa eso por eso por eso lo cuestionaron no pueden hacerlo claro salvo que yo lo bombardee con un cañón de neutrones y parta el átomo en dos de repente bueno si es fusión nuclear de manera natural no ocurre eso bien ajá ahora si muchachos vamos al modelo de Bohr pero todavía no vamos a hablar de Bohr vamos a hablar un poquito de algunos términos antes de hablar de Bohr para que Bohr se entienda bien ¿no? muchachos para mala suerte de Rutherford hasta esa época la física no había avanzado lo suficiente por eso él planteó su modelo en función a la física clásica y él no pudo explicar cómo una partícula que tenía tal movimiento no emitía energía no podía explicar porque no se podía apoyar en la física porque no había avanzado tanto para buena suerte de Bohr años antes de que Bohr planteé su modelo Max Planck plantea algo revolucionario hasta antes de Planck se pensaba que los cuerpos emitían energía en cualquier valor de energía me refiero a cualquier cualquier cantidad 1 joule 2 joule 3 joule 1.7 joule 1.00245 joule etcétera en cualquier cantidad y ustedes dirán pero está bien así debería ser Max Planck planteó algo distinto Max Planck dijo la energía no es continua o sea no se puede emitir energía en cualquier valor que tú quieras la energía siempre se va a emitir en forma de pequeños paquetes de energía a ese pequeño paquete de energía él le llamó cuanto o fotón entonces la energía se emite en un número entero de cuantos en una emisión de energía se emite un cuanto dos cuantos tres cuantos etcétera paquetes de energía supongamos que una emisión de energía que un cuanto supongamos que uno de estos cuantos esos paquetes de energía tenga un valor de un joule o vamos a ponerle 0,5 joule en un proceso específico de emisión de energía se emitieron cuatro cuantos de energía y cada uno con un valor de 0,5 joule obviamente el valor del cuanto siempre debe ser el mismo para la misma emisión y cuantos joules se emitieron en esos cuatro cuantos ¿cuál es la energía total emitida en cuatro cuantos dos 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 ¿no? dos dos claro si cada cuantos vale 0,5 yo emito cuatro cuantos pues la energía total será la suma que sería o el cuatro por 0,5 dos joules a lo que voy es que si tú descubres que en una emisión de energía el valor de un cuanto es 0,5 joule entonces la energía total liberada será multiplicar ese valor por la cantidad de cuantos que se emitieron entonces la energía liberada en ese proceso puede ser esto puede ser un joule puede ser 1,5 joule múltiplos de ese número 2,0 joule 2,5 joule etcétera o sea en esa emisión no podría emitirse 1,72 joule a eso se refería Planck que la energía no se puede emitir en cualquier valor sino en múltiplos enteros de ese paquete pequeño paquete de energía llamado cuanto por eso acá fíjate dice acá la energía total del sistema será 1 por 2 por 3 por profe que es ese H nu es la energía de un fotón este H nu es la energía de ese cuanto el pequeño paquete de energía donde H ustedes lo conocen ¿qué es H? la constante de Planck la constante de Planck que más adelante lo vamos a ver no te preocupes profe yo no sé no te preocupes ahorita vemos es una constante 6,627 por 10 a la menos 34 joules segundos ¿y qué es nu? frecuencia es la frecuencia de la onda la frecuencia de la radiación electromagnética porque hemos quedado que la emisión de energía se hace en forma de ondas y cada emisión de energía tiene una longitud de onda que es una línea del espectro del espectro discontinuo del elemento en cuestión ¿cómo vamos hasta acá? ¿estamos bien jóvenes? o pregunten por favor ¿pero que tienen velocidad eso? claro la onda tiene una velocidad justo a eso iba buena pregunta la velocidad de cualquier onda electromagnética un momento profe aclara eso de electromagnética ya muchachos cuando uno va a la playa hay ondas en el mar ¿cómo le llamamos nosotros? olas olas claro pero esa onda no es electromagnética porque las ondas electromagnéticas no tienen materia y como las ondas electromagnéticas no tienen materia todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad a la velocidad de la luz cualquier onda electromagnética siempre viaja a esta velocidad en el vacío en el vacío profesor ¿las ondas de radio son electromagnéticas? sí ¿viajan a esa velocidad? por supuesto por supuesto las ondas de televisión también y las ondas de los rayos X también y los rayos gamma también y el color también tú volteas a ver un objeto y ya automáticamente ves el color porque en la emisión de la onda es una onda electromagnética y viaja a la velocidad de la luz no llega llega en microsegundos a tu ojo todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz acuérdate los que no tienen materia si algo tiene materia no puede viajar a la velocidad de la luz por ahora teóricamente no existe eso salvo que se descubra algo que no sé bueno no sé pero hasta ahora solo los cuerpos que bueno solo las emisiones sin materia pueden alcanzar la velocidad de la luz le llamamos radiaciones electromagnéticas así le llamamos todas las radiaciones profe electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz si todas en forma de ondas así es transportan energía si las ondas profesor son estos no mira vamos a hacer el dibujito claro vamos a completar el dibujo esto es una onda pero profe ya yo dice azul que está echadito ah lo que pasa es que las ondas electromagnéticas tienen dos componentes muchachos un componente eléctrico de campo eléctrico podríamos decir que es ese negrito que he dibujado es uno de sus componentes y otro componente de campo magnético que tiene la misma velocidad y la misma energía y la misma longitud de onda y la misma frecuencia que el otro ambos en planos perpendiculares eso es teórico no te van a pedir que demuestres nada no te preocupes es teórico es una radiación electromagnética se propaga con dos campos eléctrico y magnético ambos perpendiculares entre sí pero viajan ambos campos a la misma velocidad con la misma longitud de onda con la misma frecuencia y ustedes dirán pero no se ha explicado que es longitud de onda profe y tampoco frecuencia ahorita voy a explicar no hay problema ahorita explicamos ahorita explicamos ahí está una onda electromagnética en primer lugar porque a veces uno cuando es así como ustedes jovencitos podría pensar diferentes cosas la onda tiene la misma altura desde que sale de su fuente de emisión en toda su trayectoria no puede ser que una onda salga de una emisora de radio supongamos y de ahí crece la onda y de ese chiquito y de ese grande eso no existe la onda debería debería ser en todo su trayecto pues uniforme eso no necesariamente se debe cumplir siempre porque si entra en un campo magnético o está atravesando por un campo magnético se deforma a veces un poquito la onda es como cuando ustedes por ejemplo están escuchando la radio ¿no? están escuchando la radio y después no se escucha bien ¿qué ha pasado? si la onda está viajando de la emisora a tu casa en todo momento porque ahora ya no se escucha bien hubo una interrupción hubo interferencia claro había una interferencia una interrupción algo ha pasado un campo magnético un avión no sé pues algo ha pasado porque todo sigue igual o sea el aire estamos en la calle pero en un momento o en un momento se escuchan dos emisoras juntas ¿no? ¿han visto eso? ¿o no? eso nunca lo he visto ¿nunca nunca les ha pasado? no yo tampoco ¿hay interferencia con dos emisoras? ¿no? ¿jamás? no ¿ya? ¿alguien le ha pasado? si puede pasar ¿sabes por qué? no pero pero si pasa cada emisora de radio tiene una onda con una frecuencia determinada y eso es lo que capta tu radio bueno estoy hablando de una radio antigua donde se movía ¿no? el dial ahora obviamente con tu celular escuchas música ah en radio si profe en radio claro en radio de radio estoy hablando de la radio en televisión no porque todos somos que se crucen dos canales nunca he visto yo tampoco pero eso no quiere decir que no pase pues de repente no sé entonces cada uno tiene su longitud de onda entonces cuando tu emisora tu radio está en un solo punto está captando la longitud de onda de esa radio no más cambia de emisora está cambiando la longitud de onda ahora capta otra longitud de onda otra frecuencia por eso ya solo captas a esa radio porque una frecuencia determinada por eso nosotros le llamamos FM que es la frecuencia modulada ¿no es cierto? si tu estás en la FM lo que diferencia a una emisora de otra es su frecuencia distinta frecuencia y tu mueves el dial cambia de frecuencia cambia de radio ¿no es cierto? imagínate con los colores cambia de y ves otro color otro color porque está captando otra longitud de onda igualito es con la radio pero todas las ondas que salen de una misma emisora tienen la misma frecuencia tienen su frecuencia su longitud de onda y todas viajan eso sí a la velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo independientemente de la emisora que sea cambia la frecuencia cambia la longitud de onda lo que no cambia es su velocidad la velocidad de la luz muy bien les decía que solo cuando hay interferencias a veces se modifica eso también cuando cambias a otro canal ah claro y ahí le estás cambiando se nota entre entre esos dos claro ahí sí muy bien cambiaste de señal cambiaste de frecuencia por lo tanto ahora vas a captar otra cosa entonces tenemos siempre una línea imaginaria lo que voy es que de esa línea imaginaria que corta la onda por la mitad ¿no? la altura hacia arriba y hacia abajo es la misma le llamamos amplitud y la amplitud podríamos decir que es la altura de la onda desde la línea imaginaria que corta la mitad de la onda por eso nosotros cedemos radio FM y AM profe tú dijiste que en la FM lo que varía es la frecuencia claro y en la AM la amplitud la amplitud la altura de la onda se está midiendo entonces en la AM al mover el dial lo que capta es diferentes alturas de onda y de ahí van los valores ¿no? 106.7 etcétera etcétera o en la FM 92.2 esa es su frecuencia esa es la frecuencia de la onda muy bien entonces ¿qué es la longitud de onda? muchachos la parte más alta de la onda la llamamos cresta como la del gallo cresta la parte más alta de la onda es la cresta y la parte más baja le llamamos valle el punto de intersección entre la entre la onda y la línea imaginaria que corta la mitad de la onda ¿cómo le llamamos? ¿tú sabes? nodo nodo correcto se llama nodo profesor ¿y la longitud de onda ¿cómo lo calculo? es la distancia entre dos crestas consecutivas la distancia entre dos crestas consecutivas a eso le llamamos longitud de onda o también podría decir la distancia entre dos valles consecutivos es la misma longitud también puedes hallarlo así el periodo el periodo era de los nodos ¿no? el periodo es otro detalle ahorita vamos no nos adelanté un ratito para que quede claro ya joder ahorita lo explicamos muchachos miren miren esto también quiero que se fijen en este detalle mira estoy coloreando solo un pedacito de la onda ya ahora ¿por qué solo he coloreado hasta ahí? porque lo que voy a hacer ahora es se está repitiendo lo mismo otra vez ¿no? fíjate hasta ahí y nuevamente se volverá a repetir lo mismo profesor eso se vería también mejor como una circunferencia dibujando una circunferencia ya está bien tienes razón un segundito esos colores que ves a esto le llamamos ciclo los ciclos de la onda número de ciclos uno dos tres cuatro hasta acá hasta acá hay cuatro ciclos cuatro ciclos entonces la distancia de un ciclo también es longitud de onda entonces ¿cómo hallo la longitud de onda? la longitud total que me den desde acá hasta acá la longitud total entre la cantidad de ciclos esa es la longitud de una onda ¿cómo hallo la frecuencia? esa cantidad de ciclos dividido entre el tiempo en la cual se emitieron ciclos entre tiempo y a esa unidad le llamamos hertz megahertz kilohertz etcétera número de onda eso de lo que decía su compañero el periodo es el tiempo entre la cantidad de ciclos miren la verdad muchachos el número de onda y periodo eso nunca te vamos a tomar nosotros eso lo vas a ver en física claro es una característica de la onda también pero no esto sí esto sí C tú sabes que es la velocidad de la luz longitud de onda por la frecuencia muchachos para cualquier onda electromagnética se cumple que este producto siempre debe ser igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo trabaja en el sistema internacional ya trabaja siempre en el sistema internacional esta es la energía de un fotón bueno ya lo sabíamos la constante de Planck acá está lo que dijo su compañero por la frecuencia hagamos un ejemplo para que se entienda mejor fíjense me dan de alto ese dibujo muchachos toda esa longitud todo ese tramo de la onda tiene una longitud de 2000 nanómetros bueno con ese dato yo puedo hallar la longitud de onda porque va tiene que ver con longitud voy a regresar a la diapositiva anterior muchachos la longitud de una onda tiene que tener como unidades que longitud metro centímetro nanómetro angstrom ¿por qué? porque es una longitud longitud de la onda ¿no? su unidad longitud ¿cuántos ciclos hay ahí muchachos? mira eso y dime ¿cuántos ciclos ves? 5 5 5 correcto 1 2 3 4 5 ciclos y la longitud de la onda es la longitud total de lo que me han mostrado entre la cantidad de ciclos o sea la longitud de la onda es 400 nanómetros muy bien me piden el número de ciclo 5 la longitud de la onda 400 nanómetros la frecuencia ¿cómo hallo la frecuencia? con esto si yo ya tengo la longitud de la onda muchachos la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia esto yo lo conozco 3 por 10 a la 8 metros por segundo longitud de onda acabamos de hallar 400 nanómetros 400 nano muchachos nano es prefijo de qué ¿cuánto es nano? 10 a la menos 9 perfecto entonces en lugar de la n pongo 10 a la menos 9 metros el metro si lo pongo ahí está metro metro se va a metro por la frecuencia dividan eso muchachos sale 7,5 por 10 a la cuánto a la 14 ¿no es cierto? profesor quedó 1 sobre segundo pero 1 sobre segundo o ciclos por segundo es hertz esa es la frecuencia quiero hallar la energía de un fotón la energía de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia la constante de Planck lo sabemos o no la uni nos va a dar de datos no te preocupes 6,626 normalmente o 27 ya eso depende del dato que te den por 10 a la menos 34 Joule por segundo o Joule segundo por la frecuencia pero la frecuencia es 7,5 por 10 a la 14 1 sobre segundo se va a segundo y la energía me sale en Joule me parece bien porque el Joule es una unidad de energía todo en el sistema internacional trabaja así es profe el número de onda para qué eso no viene número de onda pero yo no eso lo vas a ver en física tú debes saber hallar una longitud de onda una frecuencia y la energía de un fotón suficiente eso tienes que saber iluminar no viene muchos problemas para hallar así no viene en química si viene para hallar saltos electrónicos hallar la longitud de onda eso sí pero lo hemos hecho igual por si acaso ¿no? ¿alguna pregunta de este ejercicio joven? ¿algo que no se haya entendido? bien bueno ahí hay otro problemita ¿no? dice calcule la energía en Joule de un fotón de luz monocromática bueno un momentito la energía de un fotón es la constante de Planck por la frecuencia si yo tengo la frecuencia ya salió cuya longitud de onda es me dan de ato la longitud de onda 6 6 2 7 angstrom pero yo quiero la frecuencia profesor si tú tienes la longitud de onda puedes hallar la frecuencia claro con esta forma la velocidad de la luz acá está esto te va a dar de ato la una y te va a dar de ato eso en el sistema internacional siempre longitud de onda ahí está 6 6 27 a pero ¿cuántos metros es un angstrom? vamos muchachos 10 a la cuánto 10 a la menos 8 10 a la menos 10 a la menos 8 yo estoy seguro que ese te ha venido a tu mente porque esto está en centímetros pero en metros es 10 a la menos 10 ya muy bien 10 a la menos 10 metros trabaja en el sistema internacional metro se va a ir y la frecuencia te va a salir unidad 1 sobre segundo ya tienes la frecuencia profe pero me piden la energía de un fotón bueno pues la energía de un fotón es la constante de Planck 6,27 me han dado no hay problema lo que me dan de ato lo uso por la frecuencia la frecuencia es lo que te salga acá tienes la energía de un fotón y como esto va a estar en 1 sobre segundo se va a segundo y te va a salir en Joule y listo tienes la energía de un fotón ¿qué sucede si me piden la energía de 3 fotones? ¿qué hago? lo multiplico por 3 claro excelente profe lo que tú has hallado es de un fotón y de 3 fotones lo multiplico por 3 pero es facilísimo tienes razón muy bien lo voy a dejar ahí ustedes lo terminan porque muchas numeritos por favor la B la B muchas gracias ya está perfecto creo verifican pues verifican de ahí muchachos vamos a ver ah perfecto joven vamos a quedarnos aquí vamos a hablar un poquito acá y acá no vamos a quedar mañana vamos a continuar el espectro electromagnético es el conjunto de emisiones electromagnéticas que existen tenemos los rayos gamma los rayos X los rayos ultravioleta la parte visible los rayos infrarrojos las ondas de radio microondas las ondas de televisión de celular etcétera ordenados de mayor a menor energía de izquierda a derecha de todas ellas el que tiene más energía es el gamma por lo tanto es el más dañino para nosotros acuérdate más energía más dañino una radiación gamma gamma nos puede sacar la mugre nos puede matar y los rayos gamma vienen del sol del espacio los rayos gamma vienen del sol pero hay algo que nos defiende de los rayos gamma la capa de ozono ¿estás seguro que la capa de ozono? parece ¿no? opiniones ¿quién nos defiende de los rayos gamma? ¿el efecto inbrodero? ajá podría ser vamos la estratosfera ya 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 no está bien sus ideas están bien ahorita voy a aclarar no se preocupen ah profe me equivoqué no pasa nada muchachos el bloqueador el bloqueador solar el bloqueador solar el bloqueador solar ¿de qué nos protege? ¿ustedes saben de qué rayos? ultravioleta UV UV claro los ultravioleta los rayos gamma no nos protege nada ¿saben quién nos protege de los rayos gamma? el campo eléctrico de la tierra el campo magnético de la tierra perdón el planeta tiene un campo magnético ustedes lo saben ni la capa de ozono ni el bloqueador solar nos protege de los gamma menos mal que existe un campo magnético muchachos si no existiera no habría vida en el planeta o si habría vida pero igual se enferman de cáncer las personas ah pero esa es otra cosa ah pero por los ultravioleta que puede generar cáncer de piel pero los gamma que son peor menos mal que son impedidos de pasar por el campo magnético de la tierra menos mal de ahí los más dañinos los que siguen en daño son los rayos X solo en pocas oportunidades nosotros nos sacamos unos rayos X ¿no es cierto? los que están en el espacio deben estar más afectados en el espacio por eso tienen unos trajes especiales que evitan también el paso de los rayos gamma pues si no imagínate los trajes no solo te sirven para dar oxígeno te protegen de los rayos gamma porque si no olvídate esa persona moriría a los días nomás de venir el espacio todo está calculado los rayos X son dañinos por supuesto profe yo me he sacado un rayo X ¿me voy a morir? sí bueno algún día nos vamos a morir todos pero no te vas a morir de los rayos X salvo que te saquen muchísimos rayos X en tu vida pero eso tampoco quiere decir una duda de los rayos gamma o sea era rayos X rayos gamma y de ahí no sería rayo cósmico algo así los rayos cósmicos son los gamma porque vienen de las estrellas los rayos gamma vienen de los protones los rayos X de los electrones y los ultravioleta también también puede ser pero vamos por ahora rayos gamma no 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 hablamos todavía protones vamos a hablar cuando veamos vamos a ver de dónde salen los rayos X rayos gamma rayos X ultravioleta tienen más son muy energéticos claro nos pueden hacer daño pero peor son los X peor son los gamma luego vienen los visibles que tienen menos energía ahí estamos nosotros nosotros podemos ver solo ese pedacito de todo el espectro lo demás no podemos ver porque nuestro ojo está diseñado solo para ver ese pedacito por eso vemos los colores de ahí viene el infrarrojo que tiene menos energía luego vienen las ondas de radio y televisión por lo tanto son menos dañinas solo para terminar porque ya acabó mi hora y seguro que está esperando ahí su profesor muchachos para que te acuerdes después del ultravioleta vienen los colores ¿qué color? violeta del ultravioleta sigue el color violeta y el último color es el rojo por eso después del rojo sigue el infrarrojo acuérdate del ultravioleta sigue el color violeta el último color es el rojo y después del rojo sigue el espectro infrarrojo para que te acuerdes ya mañana continuamos aquí ¿ya muchachos? muchas gracias profe muchas gracias gracias profe nos vemos mañana muchas gracias disculpen me he pasado unos minutitos ya nos vemos mañana cuídense gracias hasta mañana